Ahora comprenderás las raíces del sufrimiento. Prepárate. Responderé a cada pregunta de Carmen. ¿Por qué no nos dejamos de sufrimientos, de ignorancia e infelicidad? ¿Cómo pueden ser dichosos y felices los seres humanos? El sufrimiento puede darte muchas cosas que no te da la felicidad. Aún más. La felicidad te quita muchas cosas. La felicidad te quita todo lo que has tenido, todo lo que has sido. La felicidad te destruye. El sufrimiento nutre tu ego, y la felicidad es fundamentalmente un estado en el que no existe el ego. En eso radica el problema, el cuid de la cuestión. Por eso les resulta tan difícil a las personas ser felices. Por eso hay millones de personas en el mundo que tienen que vivir en la desdicha, que han decidido vivir en la desdicha. Proporciona un ego muy cristalizado. Desdichado, eres. Feliz, no eres. En la desdicha se produce la cristalización. En la felicidad te difuminas. Si se comprende esto las cosas resultan muy claras. La desdicha te hace especial. La felicidad es un fenómeno universal, no tiene nada de especial. Los árboles son felices, como son felices los pájaros y los demás animales. La existencia entera es feliz, salvo el hombre. Al ser desdichado, el hombre se convierte en algo muy especial, extraordinario. Con la desdicha puedes llamar la atención de la gente. Siempre que estás triste te hacen caso, te quieren, te comprenden. Todos cuidan de ti. ¿Quién querría hacerle daño a una persona desdichada? ¿Quién envidia a una persona desdichada? ¿Quién quiere ser hostil hacia una persona desdichada? Sería demasiado. A la persona desdichada la atienden, la cuidan, la quieren. La desdicha supone una gran inversión. Si la mujer no es desgraciada, su marido tiende a olvidarse de ella. Si es desgraciada, el marido no puede permitirse faltar a sus deberes. Si el marido es desgraciado, su mujer, los hijos, toda la familia, todos los que lo rodean se preocupan por él. Es un gran consuelo. Sientes que no estás solo, que tienes familia, amigos. Cuando estás enfermo, deprimido, los amigos vienen a verte, para consolarte, para animarte. Cuando eres feliz, esos mismos amigos te envidian. Cuando eres realmente feliz, descubrirás que el mundo entero se vuelve contra ti. A nadie le gustan las personas felices, porque esas personas quieren el ego de los demás. Los demás piensan. Con que tú eres feliz y los demás seguimos arrastrándonos en medio de la oscuridad, el sufrimiento, el infierno. ¿Cómo te atreves a ser feliz mientras nosotros sufrimos tanto? El mundo está formado por personas desdichadas, y nadie tiene el valor necesario para dejar que el mundo entero se ponga en su contra. Es demasiado peligroso, demasiado arriesgado. Es mejor aferrarse al sufrimiento, para seguir formando parte de la masa. Feliz, eres un individuo. Desdichado, formas parte de una multitud. Hindu, musulmana, cristiana, india, árabe, japonesa. Feliz. ¿Sabes qué es la felicidad? ¿Es hindú, cristiana, musulmana? La felicidad es simplemente felicidad. Te transporta a otro mundo. Se deja de formar parte del mundo creado por la mente humana, se deja de formar parte del pasado, de la terrible historia. Se deja de formar parte del tiempo. Cuando eres realmente feliz, dichoso, el tiempo desaparece, y también el espacio. Albert Einstein dijo que los científicos del pasado pensaban que existían dos realidades. El tiempo y el espacio. Pero según él, esas dos realidades no son dos, sino dos caras de la misma realidad. Por eso acuñó el término espacio-tiempo, una sola palabra. El tiempo no es sino la cuarta dimensión del espacio. Einstein no era un místico. Si no, habría añadido la tercera realidad. Lo trascendente, ni espacio ni tiempo. Eso también está ahí, y yo lo llamo el testigo. Y cuando se reúnen los tres, se tiene la trinidad completa. Ahí tenéis el concepto de Trimurdi, los tres rostros de Dios. Después, el concepto de las cuatro dimensiones. La realidad es cuatridimensional. Las tres dimensiones del espacio, y la cuarta del tiempo. Pero existe algo más, que no puede denominarse la quinta dimensión porque no es la quinta realidad. Es el todo, lo trascendental. Cuando eres dichoso empiezas a trasladarte hacia lo trascendental. No es lo social, no es lo tradicional, ni tampoco tiene nada que ver con la mente humana. Tu pregunta es significativa. ¿Por qué ese apego al sufrimiento? Existen razones. Observa tu desdicha, analízala y encontrarás las razones. Observa esos momentos en los que de vez en cuando te permites la alegría de estar alegre, y ve la diferencia. Notarás unas cuantas cosas. Cuando eres desdichado eres conformista. A la sociedad le encanta, la gente te respeta, gozas de gran respetabilidad. Incluso puedes llegar a santo. De ahí que todos vuestros santos sean unos desdichados. Llevan la desdicha escrita en la cara, en los ojos. Como son desdichados, son contrarios a toda alegría. Condenan toda alegría. La consideran hedonismo. Condenan toda posibilidad de alegría por considerarla pecado. Son desdichados y les gustaría que lo fuera el mundo entero. Y desde luego, solo en un mundo de desdichas se los puede considerar santos. En un mundo feliz tendrían que hospitalizarlos, someterlos a tratamiento psiquiátrico. Son casos patológicos. Yo he conocido a muchos santos, y he estudiado la vida de vuestros santos del pasado. El 99% son simplemente anormales, neuróticos o incluso psicóticos. Pero los respetaban, y eran respetados por su sufrimiento. No lo olvidéis. Cuantas más desdichas soportaban en la vida, más se los respetaba. Eran santos que se daban latigazos todos los días, y la gente se congregaba para ver semejantes penitencias, su ascetismo, su austeridad. El más grande de todos fue uno con heridas por todo el cuerpo, y a esas personas se las consideraba santas. Ha habido santos que se han arrancado los ojos, porque a través de ellos se percibe la belleza y brota la lujuria. Y se los respetaba por haberse arrancado los ojos. Se les había concedido ojos para ver la belleza de la existencia, pero ellos decidieron quedarse ciegos. Hay santos que se han cortado los órganos genitales y se los respetaba enormemente, por la sencilla razón de haber sido autodestructivos, de haber ejercido la violencia contra sí mismos. Esas personas estaban psicológicamente enfermas. Observa tu desdicha y descubrirás cosas fundamentales. Te proporciona respeto. La gente es más amable contigo, más comprensiva. Si eres desdichado tendrás más amigos. Vivimos en un mundo muy extraño. Algo va mal. No debería ocurrir eso. La persona feliz debería tener más amigos. Pero sé feliz y verás como la gente te envidia y deja de ser amable. Se sienten engañados. Tú tienes algo a lo que ellos no pueden acceder. ¿Por qué eres feliz? De modo que en el transcurso de los siglos hemos aprendido un sutil mecanismo para reprimir la felicidad y expresar el sufrimiento. Se ha convertido en nuestra segunda naturaleza. Hay que abandonar ese mecanismo. Aprende a ser feliz, aprende a respetar a las personas felices y a prestarles más atención. Sería un gran servicio a la humanidad. No seas demasiado comprensivo con las personas desgraciadas. Ayúdalas, pero no seas comprensivo. No les hagas pensar que la desdicha es algo que vale la pena. Dales a entender que las ayudas, pero no por respeto, sino simplemente porque se sienten tan mal. Y no estarás haciendo nada. Simplemente intentar sacar a esa persona de su desdicha, porque la desdicha es fea. Que esa persona comprenda lo fea que es la desdicha, que ser desdichado no es algo virtuoso, que no está prestando un gran servicio a la humanidad. Sé feliz, respeta la felicidad y ayuda a la gente a comprender que la felicidad es la meta de la vida. Siempre que veas a alguien dichoso, respétalo. Es una persona sagrada. Y siempre que notes que una reunión de personas es dichosa, festiva, considera la sagrada. Hemos de aprender un lenguaje completamente nuevo. Solamente así cambiará esta humanidad podrida. Tenemos que aprender el lenguaje de la salud, de la totalidad, de la felicidad. Resultará difícil, porque hemos de invertir mucho. Es una de las preguntas fundamentales que se pueden plantear. También es extraño, porque debería resultar fácil desprenderse del sufrimiento, la angustia, la desdicha. No debería resultar difícil. No quieres ser desgraciado, o sea que debe de existir una profunda complicación detrás de eso. La complicación consiste en que desde tu infancia no te han permitido ser feliz, ser dichoso, ser alegre. Te han obligado a ser serio, y la seriedad implica tristeza. Te han obligado a hacer cosas que no querías hacer. Eras impotente, débil, dependiente de los demás y, naturalmente, tenías que hacer lo que te decían. Hiciste esas cosas de mala gana, con tristeza, resistiéndote. Te han obligado a hacer tantas cosas en contra de tu voluntad que poco a poco has llegado a comprender lo siguiente. Que cualquier cosa en contra de tu voluntad es buena, y que cualquier cosa que no sea contraria a tu voluntad es mala. Y esa educación te fue llenando de tristeza, que no es lo natural. Lo natural es ser alegre, igual que estar sano es lo natural. Cuando estás sano no vas al médico a preguntarle, ¿por qué estoy sano? No tienes por qué preguntar por qué estás sano. Pero cuando estás enfermo, inmediatamente vas a preguntar, ¿por qué estoy enfermo? ¿Cuál es la razón, la causa de mi enfermedad? No pasa nada si preguntas por qué te sientes desgraciado. Pero sí pasa algo cuando preguntas por qué eres dichoso. Te han educado en una sociedad enferma en la que ser dichoso se considera una locura. Si sonríes sin ningún motivo, la gente pensará que te falta un tornillo. ¿Por qué sonríe ese? ¿Por qué parece tan feliz? Y si dices, no lo sé, es que soy feliz, eso los reafirmará en su idea de que te pasa algo raro. Pero si estás triste nadie te preguntará por qué estás triste. Eso es lo natural. Todo el mundo está así. No es nada especial. No estás haciendo nada raro. Esa idea va penetrando en ti inconscientemente, que la desdicha es algo natural y que la dicha es antinatural. La dicha hay que demostrarla. La desdicha no necesita pruebas. Va profundizando en ti poco a poco, se mete en tu sangre, en tus huesos, en tu médula, aunque lo natural sea que vaya en tu contra. Te han obligado a ser esquizofrénico. Se te ha impuesto algo contrario a tu naturaleza. Te han apartado de ti mismo, te han llevado a algo que tú no eres. Eso es lo que provoca el sufrimiento de la humanidad, que todos están donde no deberían estar, que todos son lo que no deberían ser. Y porque la persona no puede estar donde necesita estar, donde debe estar por un derecho inalienable, se siente desdichada. Y llevas mucho tiempo alejándote de donde deberías estar. Se te ha olvidado cómo volver a casa. De modo que estés donde estés, piensas que es tu casa, porque el sufrimiento es tu hogar, la angustia se ha convertido en tu carácter. Has aceptado el sufrimiento como la salud, no como la enfermedad. Y cuando alguien dice, deja esa vida de tristeza, deja tanto sufrimiento que llevas a tus espaldas sin ninguna necesidad, se plantea un asunto muy significativo. Es lo único que tengo. Si lo dejo, no seré nadie, perderé mi identidad. Al menos ahora soy alguien, sí, triste, desdichado, y sufro. Si dejo todo esto, me planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy? No sé cómo volver a casa, y me has privado de la hipocresía, del falso hogar que me creó la sociedad. Nadie quiere quedarse desnudo en mitad de la calle. Más vale seguir siendo desdichado. Al menos tienes algo que ponerte, aunque sea la triste desdicha, pero no pasa nada porque todo el mundo vaya vestido igual. Para quienes pueden permitírselo, sus desdichas les cuestan bastante. Quienes no se lo pueden permitir sufren por partida doble. Tienen que vivir en una desdicha de pobres, y de eso no se puede presumir. O sea que hay pobres desgraciados ricos y pobres desgraciados a secas. Y los pobres desgraciados a secas hacen todo lo posible para alcanzar la situación de los pobres desgraciados ricos. Son los únicos dos modelos. El tercer modelo ha caído en el olvido. El tercero es tu realidad, y en ella no existe el sufrimiento. Me preguntas por qué no se puede librar el ser humano del sufrimiento. Por la sencilla razón de que es lo único que tiene. ¿Quieres que sea aún más pobre? Si ya lo es. Hay pobres desgraciados ricos con un sufrimiento ínfimo. No pueden alardear de eso. ¿Y les dices que abandonen incluso eso? Entonces no serán nadie. Se quedarán vacíos, no serán nada. Todas las sociedades, todas las culturas, todas las religiones han cometido un crimen contra la humanidad. Han creado el miedo a la nada, al vacío. La verdad es que la nada abre las puertas a la riqueza. La nada es la puerta que se abre a la felicidad, y esa puerta no tiene que ser nada. El muro está ahí. No puedes traspasar un muro. Si acaso, darte cabezazos contra él, incluso romperte unas cuantas costillas. ¿Por qué no se puede traspasar un muro? Porque en el muro no hay ningún vacío, porque es algo macizo, porque objeza intrusión. Por eso llamamos objetos a las cosas. Porque son objetivos, no te permiten que los atravieses. Te lo impiden. Una puerta tiene que ser no objetiva, tiene que tener un vacío. Una puerta significa que no hay nada que te impida entrar. Y porque nos han condicionado a creer que el vacío es malo, que la nada es mala, ese condicionamiento nos impide abandonar la desdicha, la angustia, el sufrimiento, y nos limita a no ser nada. En el momento en que no eres nada, te transformas en una puerta, una puerta que da acceso a lo divino, acceso a tu casa, una casa que te devuelve la conexión con tu naturaleza intrínseca. Y la naturaleza intrínseca del hombre es la dicha. La dicha no es algo que se pueda alcanzar. Ya está ahí. Nacemos en ella. No es que la hayamos perdido, sino que nos hemos alejado de ella al darnos la espalda a nosotros mismos. Está justo detrás de nosotros. Solo con darnos la vuelta se producirá una gran revolución. Y para mí no se trata de una cuestión teórica. Yo he aceptado la nada como una puerta, que yo llamo meditación, simplemente otro nombre para la nada. Y en el momento que surge la nada te ves de repente cara a cara contigo mismo, y desaparece todo sufrimiento. Lo primero que haces es reírte de ti mismo, por lo imbécil que has sido. El sufrimiento no existía. Con una mano lo creabas y con la otra intentabas eliminarlo, y naturalmente, te encontrabas dividido, en una situación esquizofrénica. Es tan sencillo, tan fácil, lo más sencillo en la vida es ser uno mismo. No hay que esforzarse. Ya lo eres. Solo quiero recordarte algo, para que abandones todas las absurdas ideas que te ha impuesto la sociedad. Y es tan sencillo como cuando una serpiente se desprende de la piel vieja y no mira hacia atrás. Es simplemente piel vieja. Si lo comprendes, puede ocurrir en este mismo momento. Porque en este mismo momento puedes ver que no existe el sufrimiento, ni la angustia. Estás en silencio, ante la puerta de la nada. Da un paso adelante y habrás encontrado el mayor tesoro, que lleva esperándote desde hace miles de vidas. Siguiente pregunta. ¿Por qué es tan difícil perdonar, dejar de acerrarse a esas heridas infligidas hace tanto tiempo? El ego existe en la desdicha. Cuanto mayor es la desdicha, más se alimenta el ego. En los momentos de dicha el ego desaparece por completo, o lo que es lo mismo. Si el ego desaparece, te inunda la dicha. Si quieres el ego, no puedes perdonar, no puedes olvidar, sobre todo las heridas, los insultos, las humillaciones, las pesadillas. No solo no puedes olvidar. Lo exagerarás, lo llevarás al límite. Olvidarás todo lo hermoso que te ha ocurrido en la vida, no recordarás los momentos de alegría. Al ego no le sirven de nada. La alegría es como un veneno para el ego, y la desdicha, como una dosis de vitaminas. Tienes que comprender el mecanismo del ego. Si intentas perdonar, no es un verdadero perdón. Con un poco de esfuerzo, conseguirás reprimir. Nada más. Solo puedes perdonar cuando comprendes la estupidez del juego que se desarrolla en tu mente. Hay que comprender ese absurdo hasta el final, porque si no reprimirás algo por un lado y empezará a salir por otro. Lo reprimirás de una manera, y asomará de otra manera, a veces con tal sutileza que te resultará casi imposible reconocerlo, reconocer que es la misma vieja estructura, tan renovada, tan reformada, que parece casi nueva. El ego vive en lo negativo, porque es fundamentalmente un fenómeno negativo. Existe gracias a decir no. El no es el alma del ego. ¿Y cómo puedes decir no a la dicha? Puedes negarte a la desdicha, puedes negarte a los sufrimientos de la vida. Pero ¿cómo decir no a las flores, a las estrellas, a las puestas de sol y a todo lo que es bello, divino? Pues la vida desborda de esas cosas, está llena de rosas, pero tú te empeñas en coger las espinas. Has invertido mucho en esas espinas. Por un lado dices, no, no quiero tanta infelicidad, y por otro lado te aferras a ella. Y llevan siglos predicando que perdonemos. Pero el ego puede vivir gracias al perdón, puede empezar a alimentarse de nuevo gracias a esa idea. He perdonado. He perdonado incluso a mis enemigos. No soy una persona normal y corriente. Y no lo olvides. Uno de los fundamentos de la vida consiste en que la persona normal y corriente es la que piensa que no lo es. La media de la población piensa que no lo es. En cuanto reconozcas que eres normal y corriente, te saldrás de lo normal y corriente. En cuanto aceptes tu ignorancia, habrá entrado el primer rayo de luz en tu ser, habrá brotado la primera flor. Falta poco para la primavera. Dice Jesucristo. Perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos. Y tiene razón, porque si eres capaz de perdonar a tus enemigos te librarás de ellos. Si no, seguirán persiguiéndote. La enemistad es una especie de relación, más profunda que lo que llamáis amor. Y alguien ha planteado otra pregunta. ¿Por qué una historia de amor armoniosa parece aburrida y muerta? Pues por la sencilla razón de que es armoniosa. Pierde toda atracción para el ego. Parece como si no existiera. Si es completamente armoniosa te olvidarás por completo de ella. Falta el conflicto, falta un cierto enfrentamiento, cierta violencia, un poco de odio. El amor, lo que llamáis amor, no es muy profundo. Es superficial, o quizás incluso menos que superficial. Pero el odio sí es muy profundo, tan profundo como el ego. Jesucristo tiene razón cuando dice que perdonemos, pero se le interpreta mal desde hace siglos. Buda dice lo mismo. Todos los que han despertado dicen lo mismo. Naturalmente, pueden diferir en la lengua, en la edad, en la época, porque son personas distintas y hablan lenguas distintas, pero lo esencial no puede ser diferente. Si no puedes perdonar, eso significa que vivirás con tus enemigos, con tus heridas, con tus dolores. De modo que por un lado quieres olvidar y perdonar, porque la única forma de olvidar es perdonar, si no perdonas no puedes olvidar, pero por otro existe una relación más profunda. A menos que comprendas esa relación, ni Jesucristo ni Buda te servirán de ayuda. Recordarás sus hermosas palabras, pero no pasarán a formar parte de tu modo de vida, no circularán por tu sangre, por tus huesos, por tu médula. No formarán parte de tu clima espiritual. Te resultarán ajenas, algo impuesto desde fuera. Al menos te atraen intelectualmente por su belleza, pero en lo existencial seguirás viviendo como siempre. Lo primero que hay que recordar es que el ego es el fenómeno más negativo de la existencia. Es como la oscuridad. La oscuridad no tiene existencia positiva. Es simplemente la ausencia de luz. La luz tiene una existencia positiva. Por eso no se puede hacer nada directamente con la oscuridad. Si tu habitación está a oscuras, no puedes echar esa oscuridad de la habitación, no puedes eliminarla por medios directos. Si intentas luchar contra ella, te derrotará. No se puede derrotar a la oscuridad con la lucha. A lo mejor eres un gran luchador, pero te sorprenderá saber que no puedes derrotar a la oscuridad. Es imposible, por la sencilla razón de que la oscuridad no existe. Si quieres hacer algo con la oscuridad, tendrá que ser por mediación de la luz. Si no quieres la oscuridad, enciende la luz. Si quieres la oscuridad, apaga la luz. Pero haces algo con la luz. No se puede hacer nada directamente con la oscuridad. Lo negativo no existe, y lo mismo ocurre con el ego. No digo que ames y no odies. No digo que abandones todos tus pecados y te hagas virtuoso. La humanidad ha intentado todas esas cosas y no lo ha conseguido. Mi tarea es completamente distinta. Lo que yo digo es, lleva la luz a tu ser. No te preocupes por esos fragmentos de oscuridad. Y en el centro mismo de la oscuridad está el ego. El ego es el centro de la oscuridad. Tienes que encender la luz con el método de la meditación, hacerte más consciente, estar más alerta. Si no, seguirás reprimiendo, y cuando algo se reprime hay que reprimirlo una y otra vez. Pero es un ejercicio inútil, completamente inútil. Volverá a surgir de cualquier otra parte. Encontrará otro punto más débil. Has preguntado. ¿Por qué es tan difícil perdonar, dejar de acerrarse a esas heridas infligidas hace tanto tiempo? Por la sencilla razón de que es todo lo que tienes, y sigues jugueteando con tus viejas heridas para que se mantengan recientes en el recuerdo. Jamás dejarás que cicatricen. Ahora una anécdota. Benjamín, estaba sentado en un vagón de tren. Frente a él había un sacerdote con una cesta de merienda. Como Benjamín no tenía nada mejor que hacer, se dedicó a observar al sacerdote. Al cabo de un rato el sacerdote abrió la cesta y sacó una servilletita, que se puso pulcramente sobre las rodillas. Después sacó un cuenco de cristal y lo colocó sobre la servilleta. Después sacó un cuchillo y una manzana, peló la manzana, la cortó y metió los trozos en el cuenco. A continuación cogió el cuenco, se inclinó y tiró la manzana por la ventanilla. Después sacó un plátano, lo peló, lo cortó, lo metió en el cuenco y lo tiró por la ventanilla. La misma suerte corrieron una pera, una lata de cerezas y una pina, además de un bote de nata. Lo tiró todo por la ventanilla tras haberlo preparado meticulosamente. Después limpió el cuenco, sacudió la servilleta y volvió a meterlos en la cesta. Benjamín, que había estado observando al sacerdote con asombro, le preguntó. Perdone, padre, ¿pero qué está haciendo? A lo cual el sacerdote replicó tranquilamente. Macedonia de frutas. Pero si lo ha tirado todo por la ventanilla. Sí, replicó el sacerdote. Detesto la macedonia de frutas. Hay personas que pueden seguir haciendo las cosas que detestan. Viven en el odio. Siguen ahondando en las heridas, de modo que nunca podrán cicatrizar. No dejan que cicatricen. Su vida entera depende del pasado. A menos que empieces a vivir en el presente, no serás capaz de olvidar y perdonar el pasado. No te recomiendo que olvides y perdones todo lo que te ha ocurrido en el pasado. No te lo aconsejo. Lo que digo es lo siguiente. Vive en el presente. Ese es el enfoque positivo de la existencia, vivir en el presente. Es otra forma de decir que tengas una actitud más meditativa, que seas más consciente, que estés más alerta, porque cuando eres consciente, cuando estás alerta, vives en el presente. La consciencia no puede estar ni en el pasado ni el futuro. La consciencia sólo sabe del presente. La consciencia no sabe del pasado ni del futuro. Sólo tiene un tiempo verbal. El presente. Sé consciente, y a medida que vayas disfrutando del presente, a medida que sientas la dicha de estar en el presente, dejarás de caer en esa estupidez que hace todo el mundo. Dejarás de volver al pasado. No tendrás que olvidar y perdonar. Eso desaparecerá sin más. Te sorprenderá, ¿a dónde ha ido a parar todo eso? Y en cuanto deja de existir el pasado, también desaparece el futuro, porque el futuro no es sino una proyección del pasado. Liberarse del pasado y del futuro significa probar por primera vez la libertad. Y en esa experiencia te haces total, sano. Se cicatrizan todas las heridas. De repente dejan de existir las heridas. Empiezas a sentir un bienestar que surge de tu interior. El bienestar es el comienzo de la transformación. Siguiente pregunta. ¿Por qué hago una montaña, de un grano de arena? Porque el ego no se siente bien, no se siente a gusto con los granos de arena. Necesita montañas. Incluso si se trata del sufrimiento, no puede ser un grano de arena. Tiene que ser un Everest. Incluso si es desdichado, el ego no se conforma con una desdicha normal y corriente. Tiene que ser una desdicha fuera de lo normal. De una u otra forma, todo el mundo quiere ser el primero. Por eso no paramos de convertir granos de arena en montañas. La gente no para de crear grandes problemas de la nada. He hablado con miles de personas sobre sus problemas y todavía no he descubierto ni un solo problema de verdad. Todos los problemas son ficticios, los creas tú, porque sin problemas te sientes vacío. Sin problemas no hay nada, nada contra lo que luchar, ningún sitio al que ir. Las personas van de un gurú a otro, de un maestro a otro, de un psicoanalista a otro, de un grupo de encuentro a otro, porque si no lo hacen se sienten vacías y de repente les parece que la vida no tiene sentido. Creas problemas para sentir que la vida es una gran obra, un desarrollo, y que tienes que luchar con todas tus fuerzas. Recuérdalo. El ego solo puede existir cuando lucha, cuando se debate. Y cuanto mayor el problema, cuanto mayor el reto, más crece el ego, más alto se eleva. Tú creas los problemas. Los problemas no existen. Y déjame que te diga una cosa. Ni siquiera existen los granos de arena. Eso también es una trampa tuya. Dices. Vale, a lo mejor no hay montañas, pero sí que hay granos de arena. Pues no. Ni siquiera hay granos de arena. Son invenciones tuyas. En primer lugar, creas granos de arena de la nada, y después creas montañas de esos granos de arena. Y los sacerdotes, los gurús y los psicoanalistas están encantados, porque su negocio existe gracias a ti. Si no crearas granos de arena de la nada y no transformaras esos granos de arena en montañas, ¿cómo iban a ayudarte los gurús? En primer lugar, tienes que encontrarte en la situación de que te ayuden. Fíjate, por favor, en lo que estás haciendo, en las tonterías que estás haciendo. En primer lugar creas un problema y después buscas una solución. Fíjate en por qué creas el problema. Justo al principio, cuando empiezas a crear el problema, allí mismo está la solución. ¿No lo crees? Pero eso no te gustará, porque de repente te verás cara a cara contigo mismo. ¿Y no se puede hacer nada? Ni Satori, ni Iluminación, ni Samadhi. Y te sientes inquieto, vacío, e intentas llenarte con lo que sea. No tienes problemas. Eso es lo único que tienes que comprender. Puedes deshacerte de todos tus problemas ahora mismo, porque son invenciones tuyas. Échale otro vistazo a esos problemas tuyos. Cuanto más profundices, más pequeños te parecerán. Sigue examinándolos y poco a poco empezarán a desaparecer. Sigue mirando y de repente te darás cuenta de que hay un vacío, de que te rodea un vacío maravilloso. Nada que hacer, nada que ser, porque ya eres eso. La Iluminación no es algo que haya que alcanzar, sino vivir. Cuando digo que yo alcancé la Iluminación, simplemente quiero decir que decidí vivirla. Ya estaba bien. Y desde entonces la vivo. Tomás la decisión de que ya no quieres crear más problemas. Nada más. Es la decisión de acabar con todas esas tonterías de crear problemas para encontrar soluciones. Todas esas tonterías son un juego al que juegas contigo mismo, el juego del escondite, en el que tú te escondes y tú te buscas. Y lo sabes. Por eso cuando lo digo sonríes, te ríes. No estoy diciendo ninguna ridiculez, y tú lo comprendes. Te ríes de ti mismo. Fíjate en tu risa, fíjate en tu sonrisa. Lo comprendes. Así tiene que ser, porque es tu propio juego. Te escondes y esperas hasta que puedas buscarte y encontrarte. Puedes encontrarte ahora mismo, porque eres tú quien se esconde. Por eso los maestros del Zen golpean a las personas. Cuando alguien le dice a un maestro. Quisiera ser un Buda, el maestro se enfurece. Esa persona está pidiendo una estupidez. Es un Buda. Si Buda acude a mí y me pregunta cómo puede ser Buda, ¿qué tendría que hacer yo? Darle un capón. ¿Me estás tomando el pelo? Eres un Buda no te busques complicaciones innecesarias. Y un día lo comprenderás, si observas cómo agrandas un problema, cómo le das vueltas, cómo contribuyes a que la rueda vaya más y más deprisa. De repente te verás en el punto culminante del sufrimiento y necesitas que el mundo entero te comparezca. Eres estupendo creando problemas. Compréndelo y de repente desaparecerán los problemas. Estás perfectamente. Naciste perfecto, y en eso consiste el mensaje. Naces perfecto. La perfección es tu naturaleza más íntima. Simplemente tienes que vivirla. Decídete a vivirla. Si todavía no te has hartado del jueguecito, adelante, pero entonces no preguntes por qué. Lo sabes. El por qué es muy sencillo. El ego no puede existir en el vacío. Necesita algo contra lo que luchar. Te servirá incluso un fantasma de tu propia imaginación, pero tienes que luchar contra alguien. El ego solo existe en el conflicto, porque el ego no es una entidad, sino una tensión. Siempre que se produce un conflicto, surge la tensión y el ego entra en acción. Cuando no hay conflicto, desaparece la tensión y también desaparece el ego. El ego no es sino una tensión. Y claro está, nadie quiere tensiones pequeñas, sino tensiones enormes. Como si no tuvieras suficiente con tus propios problemas, empiezas a pensar en la humanidad, el mundo, el futuro. El socialismo, el comunismo y todas esas bobadas. Piensas en eso como si el mundo entero dependiera de tus consejos. Piensas. ¿Qué va a pasar en Israel? ¿Qué va a pasar en África? Aportas tus consejos, y creas más problemas. La gente se pone muy nerviosa. No puede dormir porque hay una guerra. Se ponen muy nerviosos. Su vida es tan normal y corriente que tienen que encontrar algo fuera de lo normal en otra parte. La nación pasa por ciertas dificultades, y se identifican con la nación. La cultura pasa por dificultades, o la sociedad tiene dificultades grandes problemas con los que te identificas. Eres hindú y la cultura hindú tiene dificultades, o eres cristiano y la iglesia pasa por dificultades. El mundo entero está en juego. Es el momento de sentirte importante con tu problema. El ego necesita problemas. Si comprendes esto, por el hecho mismo de comprenderlo las montañas vuelven a reducirse a granos de arena, y los granos de arena desaparecen. De repente sólo existe el vacío, el vacío absoluto a tu alrededor. En eso consiste la iluminación. En comprender hasta lo más profundo que no existe ningún problema. Y entonces, sin ningún problema que resolver, ¿qué vas a hacer? Pues empezarás a vivir inmediatamente. Te dedicarás a comer, a dormir, a amar, a charlar, a cantar, a bailar, ¿qué más se puede hacer? Te has transformado en un dios. Has empezado a vivir. Si existe un dios, una cosa es cierta. Que no tiene problemas. Eso es seguro. Entonces, ¿qué hace todo el tiempo? Sin problemas, sin consultas de psiquiatras, sin gurús a los que someterse, ¿qué hace ese dios? ¿A qué se dedica? Igual se está volviendo loco, dándole vueltas a la cabeza, pues no. Está viviendo. Su vida está plena con la vida. Come, duerme, baila, tiene su historia de amor pero sin problemas. Empieza de vivir este momento y verás que cuanto más lo vives menos problemas tienes, porque ahora que tu vacío ha empezado a florecer, a estar vivo, ya no te hacen falta. Cuando no vives, esa misma energía se echa a perder. Esa energía que debería haber florecido se queda estancada, no puede florecer, y entonces se transforma en una espina que se te clava en el corazón. Es la misma energía. Intenta obligar a un niño a sentarse en un rincón sin moverse, completamente inmóvil. Fíjate en lo que ocurre. Unos minutos antes estaba tan ricamente, sin problemas. De repente se pone todo colorado porque tiene que realizar un esfuerzo, contenerse. Se le pone el cuerpo rígido, intenta juguetear aquí y allá, moverse. Has obligado a la energía a quedarse quieta. No tiene ningún objetivo, ningún significado, no tiene espacio por el que moverse, no tiene dónde desarrollarse y florecer. Se ha quedado parada, rígida, helada. El niño está muriendo, sufriendo una muerte temporal. Si no dejas que el niño vuelva a corretear por el jardín, a jugar, empezará a crear problemas. Empezará a fantasear. Creará problemas mentalmente y empezará a enfrentarse a esos problemas. Verá un perro enorme y tendrá miedo, o verá un fantasma y tendrá que luchar para escapar de él. Está creando problemas. La misma energía que fluía a su alrededor hace unos momentos, en todas las direcciones, se ha quedado estancada, se ha echado a perder. Si las personas pudieran bailar un poco más, cantar un poco más, enloquecer un poco más, su energía fluiría más fácilmente y sus problemas desaparecerían poco a poco. Por eso hago tanto hincapié en la danza. Baila hasta el orgasmo, deja que toda la energía se transforme en danza, y de repente te darás cuenta de que ya no tienes cabeza, de que la energía atascada en tu cabeza se mueve por todas partes, creando dibujos maravillosos, en continuo movimiento. Y cuando estás bailando llega un momento en el que tu cuerpo deja de estar rígido, se hace flexible, fluido. Cuando bailas llega un momento en que tus límites no están tan claros, en el que te disuelves y te fundes con el cosmos, y los límites se mezclan. Observa a un bailarín, y te darás cuenta de que se ha convertido en un fenómeno de la energía, de que ya no tiene una forma rígida, de que ya no está encerrado en un marco. Se sale de su marco, de su forma, y flotando, adquiere más y más vida. Pero solo comprenderás lo que realmente ocurre cuando tú empieces a bailar. La cabeza desaparece. Vuelves a ser niño. Entonces no creas problemas. Vive, baila, come, duerme, hazlo todo lo más completamente posible. Y no dejes de recordar lo siguiente. En cuanto te des cuenta de que estás creando un problema, olvídalo inmediatamente. Una vez que te metes en un problema, necesitas una solución. E incluso si encuentras una solución, de esa misma solución surgirán miles de problemas. Si das un paso en falso al principio caes en la trampa. Si te das cuenta de que te estás metiendo en un problema, cuidado. Corre, baila, pega saltos, pero no caigas en el problema. Haz algo inmediatamente para que la energía que estaba creando esos problemas se deshaga, se deshiele, vuelva al cosmos. Los pueblos primitivos no tienen muchos problemas. He conocido grupos primitivos en la India que aseguran no soñar. Freud no se lo habría creído. No sueñan, pero si alguien sueña, un fenómeno raro, toda la aldea ayuna y reza de Dios. Ha pasado algo malo, algo ha ido mal, alguien ha soñado. Nunca ocurre en su tribu, porque viven tan completamente que la cabeza no tiene nada que añadir mientras duermen. Si dejas algo a medias se completará en tus sueños. Lo que no has vivido se queda colgando, como una resaca, y se completa en la mente. En eso consisten los sueños. Te pasas el día pensando. Tanto pensar significa simplemente que tienes más energía de la que utilizas para vivir, que tienes más energía de lo que requiere lo que tú llamas vida. Te estás perdiendo la auténtica vida. Gasta más energía y te surgirán nuevas energías. No seas tacaño. Gástalas hoy, para que el día de hoy sea completo. Mañana, ya se verá. No te preocupes por el mañana. Las preocupaciones, los problemas, las angustias solo demuestran una cosa. Que no vives como es debido, que tu vida no es una fiesta, una danza. De ahí surgen los problemas. Si vives, el ego desaparece. La vida no sabe del ego, solo sabe del vivir, y del vivir y del vivir. La vida no sabe del yo, no sabe de un centro, no sabe de separaciones. Inspiras el aire, y la vida entra en ti. Expiras el aire, y tú entras en la vida. No existe separación. Comes, y los árboles entran en ti a través de los frutos. Llega el día en que mueres, te entierran y los árboles te absorben y te transformas en fruta. Tus hijos te comerán. Tú te has comido a tus antepasados. Los árboles los han transformado en frutos. ¿Qué crees, que eres vegetariano? No te dejes engañar por las apariencias. Todos somos caníbales. La vida es una y no para de moverse. Te llega y te traspasa. En realidad no está bien decir que te llega, porque parece que la vida entra en ti y sale de ti. Tú no existes, solo existe este ir y venir de la vida. Tú no existes. Solo existe la vida en sus formidables formas, en su energía, en sus múltiples delicias. En cuanto comprendas esto, que sea la única ley por la que te rijas. Siguiente pregunta. ¿Por qué me siento tan desgraciado? ¿No puedes quitarme todo esto de encima? La respuesta está en tu pregunta. No quieres aceptar la responsabilidad de tu propio ser, sino que alguien lo haga por ti, y esa es la única causa del sufrimiento. No hay forma de que nadie te quite tu sufrimiento. No hay forma de que nadie te haga dichoso, pero si te das cuenta de que tú eres el responsable de tu dicha o tu desdicha, de que nadie puede hacer nada, tu sufrimiento es obra tuya. Tu dicha también será obra tuya. Pero resulta difícil aceptar que el sufrimiento es tu obra. Todos piensan que los demás son los responsables de su sufrimiento. El marido piensa que la esposa es la responsable de su sufrimiento, la esposa que el marido es responsable del suyo, los hijos responsabilizan a los padres, los padres responsabilizan a los hijos de sus respectivos sufrimientos. Un asunto muy complejo. Y cuando alguien es responsable de tu sufrimiento, no comprendes que al renunciar a tu propia responsabilidad pierdes tu libertad. Responsabilidad y libertad son las dos caras de la misma moneda. Y porque piensas que los demás son responsables de tu sufrimiento, por eso hay tantos charlatanes, supuestos salvadores, mensajeros de Dios, profetas que te dicen. No tenéis que hacer nada. Solo seguidme. Creed en mí y yo os salvaré. Yo soy vuestro pastor. Vosotros mi rebaño. Parece extraño que nadie se rebelara contra personas como Jesucristo y dijera. Qué insultante, decir que tú eres el pastor y nosotros las ovejas, que tú eres el salvador y nosotros dependemos de tu compasión, que nuestra religión consiste en creer en ti. Pero como descargamos la responsabilidad de nuestro sufrimiento sobre otros, aceptamos el corolario de que la dicha también nos vendrá de otros. Naturalmente, si el sufrimiento nos viene de otros, también la dicha nos vendrá de otros. Pero entonces, ¿qué haces tú? No eres ni responsable del sufrimiento ni de la dicha, ¿qué función cumples? ¿Para qué sirves? ¿Ser el blanco para que unas cuantas personas te hagan desdichado y para que otras te ayuden, te salven y te hagan dichoso? ¿Eres una simple marioneta, cuyos hilos están en manos de otros? No eres respetuoso con tu humanidad, no te respetas a ti mismo. No amas tu propio ser, tu propia libertad. Si respetas tu vida, rechazarás a todos los salvadores. Les dirás a todos ellos. Fuera de aquí. Bastante tienes con salvarte a ti mismo. Es mi vida y tengo que vivirla. Si hago algo mal, sufriré por ello. Aceptaré las consecuencias de mis actos sin quejarme. Quizás aprendamos así. Tras caer, nos levantamos. Tras perdernos, volvemos a encontrar el camino. Cometes un error, pero cada error te hace más inteligente. No volverás a cometer el mismo error. Si vuelves a cometer el mismo error, significa que no estás aprendiendo, que no estás utilizando tu inteligencia, que actúas como un robot. Todos mis esfuerzos van encaminados a devolver la dignidad que le corresponde a todo ser humano, que le ha transferido a cualquiera. Y todas estas tonterías se producen porque no estás dispuesto a aceptar que el responsable de tu sufrimiento eres tú. Piénsalo. No hay un solo sufrimiento tuyo del que tú no seas responsable. Puede ser envidia, ira, avaricia, pero algo en ti crea ese sufrimiento. ¿Y has visto a alguien en este mundo que haga dichoso a otro? También eso depende de ti, de tu silencio, de tu amor, de tu paz, de tu confianza. Y así se produce el milagro. Nadie lo hace. En el Tíbet se cuenta una hermosa historia sobre Marpa. Quizá no sea real, pero sí tremendamente significativa. No me importan demasiado los hechos. Me interesan la trascendencia y la verdad, algo completamente distinto. Marpa oyó hablar de un maestro. Estaba buscando y fue a ver al maestro, se abandonó a él, le entregó toda su confianza. Le preguntó. ¿Qué debo hacer ahora? El maestro contestó. Una vez que te abandones a mí, no tendrás que hacer nada. Solo creer en mí. Mi nombre es tu único mantra secreto. Siempre que te encuentres en apuros, recuerda mi nombre y todo irá bien. Marpa se arrodilló a sus pies. Y era un hombre tan sencillo que intentó algo inmediatamente. Andar sobre el río. Los demás discípulos, que llevaban años con el maestro, no daban crédito a sus ojos. Estaba andando sobre el agua. Le contaron al maestro. No has entendido a ese hombre. No es un hombre corriente. Anda sobre el agua. El maestro dijo. ¿Cómo? Todos salieron corriendo hacia el río, y sobre él caminaba Marpa, cantando, bailando. Cuando llegó a la orilla, el maestro le preguntó. ¿Cuál es el secreto? El hombre dijo. ¿Que cuál es el secreto? El mismo que tú me has revelado. Tu nombre. Me acordé de ti. Dije. Maestro, permíteme andar sobre el agua, y ocurrió. El maestro no se creía que su nombre lograra tal cosa. Él no podía andar sobre el agua, pero quién sabe. Nunca lo había intentado. Sin embargo, pensó que sería mejor comprobar un par de cosas más, y le dijo a Marpa. ¿Puedes saltar desde ese precipicio? Lo que tú digas. Marpa subió a la montaña y se tiró por el precipicio, mientras todos esperaban en el valle, pensando que sólo quedarían unos trocitos de Marpa. E incluso si encontraban algún trozo, sería un milagro. La montaña era muy alta. Pero Marpa descendió sonriente, en la postura del loto. Aterrizó bajo un árbol del valle y se sentó. Todos lo rodearon, mirándole. Ni un rasguño. El maestro exclamó. Es increíble. ¿Has pronunciado mi nombre? El hombre contestó. Fue tu nombre. El maestro dijo. Basta. Voy a intentarlo yo. Y al dar el primer paso en el agua se hundió. Marpa no podía creerse que el maestro se hubiera hundido. Sus discípulos saltaron al río y lograron sacarlo, medio muerto. Le extrajeron el agua de los pulmones, y sobrevivió. Marpa preguntó. ¿Qué ha pasado? El maestro contestó. Tienes que perdonarme. No soy maestro, sino un farsante. Pero Marpa preguntó. Si eres un farsante, ¿cómo ha funcionado tu nombre? El farsante contestó. No ha funcionado mi nombre, sino tu confianza. No importa en quién confíes, es la confianza, el amor, la totalidad. Yo no confío en mí mismo, ni confío en nadie. Engaño a todos, ¿cómo podría confiar? Y siempre tengo miedo de que me engañen los demás, porque yo los engaño. Para mí es imposible confiar. Tú eres un hombre inocente y has confiado en mí. Es por tu confianza por lo que se han producido los milagros. No importa que esta historia sea verdadera o no. Pero sí hay una cosa cierta. Que la causa de tu sufrimiento son tus errores y la causa de tu dicha la confianza, el amor. Tu esclavitud es tu creación, y tu libertad tu declaración. Me preguntas. ¿Por qué soy desgraciado? Eres desgraciado porque no has aceptado la responsabilidad. Observa cuál es tu sufrimiento, averigua la causa, y encontrarás la causa dentro de ti. Elimina la causa y desaparecerá el sufrimiento. Pero no quieres eliminar la causa, quieres eliminar el sufrimiento. Eso es imposible, carece por completo de base científica. Y me pides que te salve, que te ayude. No tienes por qué mendigar nada. No tenéis que mendigar nada. No sois ovejas, sino emperadores. Aceptad vuestra responsabilidad por el sufrimiento y encontraréis, ocultas en vuestro interior, todas las causas de la dicha, la libertad, la alegría, la iluminación, la inmortalidad. No se necesita un salvador. Y jamás ha existido ningún salvador. Todos son pseudo salvadores. Se les ha rendido culto porque la gente siempre ha querido que alguien los salvase. Han aparecido porque siempre había demanda, y cuando hay demanda, hay oferta. Si dependes de los demás pierdes tu alma. Olvidas que tienes una consciencia tan universal como la de cualquier otro, que tienes una consciencia tan grande como la de cualquier Buda Gautama. Simplemente no te das cuenta, porque no la has buscado. Y no la has buscado porque buscas a los demás, a alguien que te salve, a alguien que te ayude. Vas pidiendo limosna sin comprender que este reino es enteramente tuyo. Hay que comprender que se trata de uno de los principios fundamentales, la dignidad, la libertad y la responsabilidad. Siguiente pregunta. ¿Por qué todo el mundo finge ser lo que no es? ¿Cuál es la razón psicológica? Es porque todos están condenados desde la infancia. Cualquier cosa que haga una persona por sí misma, porque le gusta, se considera inaceptable. La gente, la multitud entre la que tiene que crecer un niño, tiene ideas e ideales propios. El niño tiene que encajar en esas ideas y esos ideales. El niño está indefenso. ¿Os habéis parado a pensar en eso? En la infancia, el ser humano es el más indefenso de todo el reino animal. Todos los animales pueden sobrevivir sin necesidad de la ayuda de los padres ni de la manada, pero el niño no puede sobrevivir. Moriría inmediatamente. Es el ser más indefenso del mundo, vulnerable a la muerte, delicado. Y naturalmente, los que detentan el poder pueden moldearlo a su antojo. Y así todo el mundo se convierte en lo que es, muy a su pesar. Esa es la razón psicológica que está tras el hecho de que todo el mundo quiere fingir que es lo que no es. Todo el mundo está esquizofrénico. Nunca les han permitido ser ellos mismos, los han obligado a ser otros, y su naturaleza no les permite ser felices con esos otros. Por eso cuando crecemos y nos valemos por nosotros mismos, empezamos a fingir muchas cosas, que nos habría gustado que formarán parte de nuestro ser en la realidad. Pero en este mundo de locos se ha desviado a todo el mundo. Han obligado a cada persona a ser alguien distinto. No son eso, y lo saben. Todos saben que los han obligado a algo. A ser médico, a ser ingeniero, político, delincuente, mendigo. Hay muchas cosas que los han obligado. En la India, en Bombay, hay personas que se dedican a robar niños y a dejarlos lisiados, ciegos, cojos, para obligarles a mendigar y entregar el dinero que han recogido durante el día. Les ofrecen comida y cobijo, pero los usan como mercancías. No son seres humanos. Es una situación extrema, pero a todo el mundo le ha ocurrido lo mismo en uno u otro grado. Nadie se siente a gusto consigo mismo. En este mundo solo existe una clase de felicidad, que consiste en ser tú mismo. Y como nadie es como realmente es, todos intentan esconderse de alguna manera, con máscaras, pretensiones, hipocresías. Se avergüenzan de lo que son. Hemos convertido el mundo en un mercado, no en un hermoso jardín al que todos pueden llevar sus flores. Obligamos a las caléndulas a dar rosas, ¿de dónde van a sacar rosas las caléndulas? Esas rosas serán de plástico, y en el fondo la caléndula llorará, derramará lágrimas de vergüenza, porque no he tenido suficiente valor para rebelarme contra la masa. Me han obligado a tener estas flores de plástico, y yo tengo mis flores auténticas por las que fluyen mis jugos, pero no puedo mostrar mis verdaderas flores. Te lo enseñan todo, pero no te enseñan a ser tú mismo. Es la peor cara posible de la sociedad, porque hace sufrir a todo el mundo. Ser lo que no quieres ser, estar con alguien con quien no quieres estar, hacer algo que no quieres hacer, todo eso constituye la base de los sufrimientos. Y por una parte la sociedad ha logrado que todos sean desgraciados y por la otra esa misma sociedad espera que no muestres tu sufrimiento, al menos no en público, no a las claras. Es asunto tuyo, algo privado. Ellos lo han creado. En realidad es un asunto público, no privado. La misma masa que ha creado las razones de tu sufrimiento acabará diciéndote. Tu sufrimiento es asunto tuyo, pero de cara al exterior tienes que sonreír. Que los demás no vean el sufrimiento en tu rostro. A eso lo llaman protocolo, buenos modales, cultura. En definitiva, hipocresía. A menos que una persona se diga, quiero ser yo mismo, cueste lo que cueste. Que me condenen, que me critiquen, que pierda mi respetabilidad, todo con tal de no seguir fingiendo ser otra persona. Esta decisión y esta declaración, de libertad, de liberarse de la masa, da lugar a tu ser natural, a tu individualidad. Entonces ya no necesitarás una máscara. Entonces podrás ser tú mismo, tal como eres. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ser yo mismo? Debería ser lo más sencillo del mundo, pero no lo es. Para ser uno mismo no hace falta hacer nada. Ya se es. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Cómo puede ser otro? Pero comprendo el problema. El problema surge porque la sociedad corrompe a todo el mundo. Corrompe la mente, el ser. Te impone cosas y tú pierdes el contacto contigo mismo. Intenta hacer de ti algo distinto de lo que estabas destinado a ser. Te aleja de tu centro. Te arrastra fuera de ti mismo. Te enseña a ser como Jesucristo o a ser como Buda, o como este o aquel. Jamás te dice que seas tú mismo. Jamás te deja la libertad de ser. Te impone imágenes externas, ajenas a ti. Entonces surge el problema. En el mejor de los casos puedes fingir, pero cuando finges nunca te sientes satisfecho. ¿Quieres ser tú mismo, algo muy natural? Y la sociedad no te lo permite. La sociedad quiere que seas otro. Quiere que seas un impostor. No quiere que seas auténtico, porque las personas auténticas son peligrosas, rebeldes. A las personas auténticas no se las controla tan fácilmente, no se les puede imponer una disciplina. Las personas auténticas viven su realidad a su manera. Van a lo suyo. No se preocupan por otras cosas. No se las puede sacrificar en nombre de la religión, ni en nombre del estado, la nación o la raza. Es imposible convencerlas de que se sacrifiquen. Las personas auténticas siempre defienden su felicidad. Su felicidad es lo absoluto, y no están dispuestas a sacrificarla por nada. Ese es el problema. Por eso la sociedad distrae al niño. Le enseña a ser otro. Y el niño aprende poco a poco a fingir, a ser hipócrita. Y un día, qué ironía, esa misma sociedad empieza a decirte. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué tienes esa cara de sufrimiento? ¿Por qué estás triste? Y entonces aparecen los sacerdotes. En primer lugar te corrompen, te desvían del sendero de la felicidad, porque sólo existe una felicidad posible. Ser tú mismo. Entonces aparecen y te dicen. ¿Por qué eres desgraciado? ¿Por qué estás triste? Y te enseñan a estar siempre feliz. Primero te ponen enfermo y después te venden medicinas. Es una gran conspiración. He oído de una pequeña anécdota. Una viejecita judía va sentada en un avión junto a un noruego grandote. No para de mirarlo. Por último le pregunta. ¿Perdone, es usted judío? No, contesta el noruego. Pasan unos minutos, la señora vuelve a mirarlo y a preguntarle. Puede contármelo. ¿Usted es judío, verdad? El hombre contesta. Desde luego que no. La señora sigue observándolo e insiste. Se nota que es usted judío. Para que deje de molestarlo, el señor dice. Sí, vale. Soy judío. La anciana lo mira y dice, moviendo la cabeza. No lo parece. Así son las cosas. Me preguntas. ¿Cómo puedo ser yo mismo? Olvídate de pretensiones, olvídate a ese afán por ser otro, olvídate del deseo de ser como Jesucristo, como Buda, de parecerte al vecino. Deja la competición y las comparaciones, y serás tú mismo. La comparación envenena. Siempre estás pensando en lo que hace el otro. Tiene una casa grande, un coche grande, y tú lo estás pasando mal. Tiene una esposa guapísima y tú lo estás pasando mal. Está subiendo por la escala del poder y la política mientras tú lo pasas mal. Si te comparas con los ricos, empezarás a correr en la misma dirección. Si te comparas con las personas cultas, empezarás a acumular conocimientos. Si te comparas con los llamados santos empezarás a acumular virtudes, y los imitarás. Y imitar significa perderse la oportunidad de ser uno mismo. Deja de compararte. Eres único. Nadie es como tú, nadie ha sido como tú ni nadie lo será. Eres sencillamente único, y cuando digo que eres único, recuerda que no me refiero a que seas mejor que los demás. Simplemente me refiero a que eres único. Ser único constituye una cualidad normal de todo ser. Ser único no supone una comparación. Es algo tan natural como respirar. Todo el mundo respira y todo el mundo es único. Mientras estás vivo, eres único. Solo los cadáveres se parecen. Las personas vivas son únicas. Nunca se asemejan. Es imposible. La vida jamás sigue un curso repetitivo. La existencia jamás se repite. Entona una nueva canción cada día, pinta algo nuevo cada día. Respeta tu singularidad y olvídate de las comparaciones. La comparación es la culpable. En cuanto comparas, vas por mal camino. No te compares con nadie. La otra persona no es tú, tú no eres la otra persona. Deja que los demás sean, y relájate en tu ser. Empieza de disfrutar de lo que eres. Deleítate en los momentos que tengas a tu disposición. La comparación te trae el futuro, la comparación provoca la ambición y la violencia. Empiezas a luchar, a pelearte, a ser hostil. La vida no es como un producto. La felicidad no es como un producto que otros tienen y tú no. Si otros tienen la felicidad, ¿cómo puedo obtenerla yo? La felicidad no es en absoluto un producto. Puedes tener cuanta quieras. Solo depende de ti. Nadie va a competir por ella, nadie es tu competidor. Igual que un jardín hermoso. Tú puedes mirarlo y admirarlo, como puede mirarlo y admirarlo cualquier otra persona. Nadie te impide que mires el jardín y que te parezca bonito porque ese alguien también lo esté mirando. La otra persona no te está explotando. El jardín no es ni más ni menos porque lo haya mirado otra persona. Porque otra persona se quede embelesada ante la belleza del jardín, el jardín no es menos. Incluso podría decirse que el jardín ha ganado algo, porque alguien ha apreciado su belleza, y esa persona ha aportado una nueva dimensión al jardín. Las personas felices aportan algo a la existencia. Por el simple hecho de ser felices crean vibraciones de felicidad. Valorarás más este mundo cuantas más personas felices haya. No te plantees las cosas en términos de competición. No se trata de que si ellos son felices tú no puedas serlo y tengas que arrebatarles esa felicidad, tengas que competir con ellos. Recuerda que si los demás son desgraciados te resultará muy difícil ser feliz. A la felicidad puede acceder todo el mundo. Todo el que abra su corazón puede acceder a la felicidad. No se trata de que alguien haya conseguido algo. No es como un puesto político. Si alguien llega a presidente de un país, desde luego los demás no pueden ser presidentes. Pero si una persona ha alcanzado la iluminación, eso no le impide a nadie alcanzar la iluminación. Aún más, le ayudará. Porque Buda alcanzó la iluminación a ti te resultará más fácil alcanzarla. Porque Jesucristo alcanzó la iluminación, a ti te resultará más fácil. Alguien ha empezado a hollar el camino. Las huellas están ahí. Esa persona te ha dejado unas sutiles señales. Puedes caminar más fácilmente, con más seguridad, con menos vacilaciones. La tierra entera puede iluminarse, cada ser puede alcanzar la iluminación. Pero no todo el mundo puede ser presidente de un país. Un país tiene millones de habitantes, y sólo una persona puede ser su presidente. Por supuesto, eso es competición. Pero millones de personas pueden alcanzar la iluminación, y eso no supone ningún problema. Lo trascendente no entra en competiciones, y tú ser es trascendente. Así que pon tu vida en orden. La sociedad te ha hecho un lío en la cabeza, te ha enseñado la forma de vivir en continua competición. La meditación es una forma de vida no competitiva. La sociedad significa ambición. La actitud de meditación, de conciencia, no tiene ambiciones. Y cuando no eres ambicioso, puedes ser tú mismo. Así de sencillo. Siguiente pregunta. A veces no siento, como dice Sastre, que el infierno son los otros, sino que el infierno soy yo mismo. Yo vivo en el infierno mismo. ¿Tengo que aceptar el infierno antes de conocer la dicha? No veo cómo puedo hacerlo. No, no estás viviendo en el infierno. Tú eres el infierno. El ego mismo es el infierno. En cuanto el ego deja de estar ahí, no existe el infierno. El ego crea ciertas estructuras a tu alrededor, que te hacen desgraciado. El ego funciona como una herida, y todo empieza a hacerle daño. El yo es el infierno. El no yo, es el cielo. No ser, es el cielo. Ser significa estar siempre en el infierno. Tienes que comprender el infierno, porque si no lo comprendes, jamás saldrás de él. Y para comprender, es fundamental aceptar. No comprenderás nada si lo niegas. Y eso es lo que hacemos. Renegamos de ciertas partes de nuestro ser. Nos empeñamos. Esto no soy yo. Dean Paul Sartre, dice que el otro es el infierno. Cuando niegas algo de ti mismo, lo proyectas en el otro. Examina el mecanismo de la proyección. Cuando niegas algo de ti mismo, lo proyectas en los demás. Tienes que ponerlo en alguna parte. Está ahí, y tú lo sabes. La noche pasada una mujer me contó que tenía mucho miedo de que su marido fuera a matarla. Su marido es un hombre muy sencillo y encantador. Raramente te encuentras con personas tan sencillas. Parece absurdo que tenga intención de matarla. Cuando la mujer lo dijo, el hombre se echó a llorar. La sola idea era tan absurda, que se le llenaron los ojos de lágrimas. También es muy raro ver a un hombre llorar, porque a los hombres les han enseñado a llorar. Pero tenía ganas de llorar. ¿Qué iba a hacer? Y la mujer pensando que en cualquier momento su marido la iba a estrangular, notando las manos del hombre en su cuello en medio de la oscuridad. Vamos a ver. ¿Qué ocurre? Poco a poco empezó a hablar de otras cosas. No tiene hijos, y quiere un hijo a toda costa. Me cuenta que al ver a los hijos de otros siente deseos de matarlos. Entonces todo se aclara. Las cosas no son tan complicadas. Dice que le gustaría matar a los hijos de otros porque ella no tiene hijos y no quiere que otra mujer sea madre. Dentro de ella hay una asesina, y no quiere aceptarlo. Tiene que proyectarlo sobre alguien. No puede aceptar su instinto asesino, y tiene que proyectarlo. Resulta muy difícil reconocer que eres un asesino, o que te vienen ideas de matar niños. Pero el marido es la persona más próxima, la más cercana para la proyección, casi como una pantalla en la que puedes proyectar lo que quieras. El pobre hombre se echa a llorar y la mujer piensa que va a matarla. En su inconsciente más profundo incluso puede albergar ideas de matar a su marido, porque debe de tener cierta lógica interna, que por culpa de ese hombre no se queda embarazada. Si estuviera con otro hombre, sería madre. No lo acepta en la superficie, pero muy en el fondo debe de pensar que porque ese hombre es su marido no ha podido ser madre. En su inconsciente debe de acechar una sombra, que si ese hombre muere encontrará a otro, o algo parecido. Y la idea de que querría matar a los hijos de otros, la está proyectando. Y cuando proyectas tus ideas en otros, tienes miedo a esas personas. Ese hombre le parece un asesino. Todos hacemos lo mismo. Si niegas una parte de tu ser, si la repudias, ¿dónde la pondrás? Tendrás que ponerla en otras personas. Han continuado las guerras, y continuarán los conflictos y la violencia. A menos que el ser humano comprenda que no debe negar nada de sí mismo, sino aceptarlo. Reabsórbelo en tu unidad orgánica, porque la parte negada te creará muchos problemas. Lo que niegues tendrás que ponerlo en otro sitio, tendrás que proyectarlo en alguien. La parte negada se convierte en proyección, y los ojos que proyectan viven un espejismo. No son realistas. Dice Jim Paul Sartre. El infierno son los demás. Es algo que hay que comprender. Todo el mundo piensa así. Sartre simplemente expresa un malentendido muy extendido, un espejismo muy común. Si eres desgraciado piensas que alguien te hace desgraciado. Si estás enfadado piensas que alguien te ha hecho enfadar, pero siempre es otro, no tú. Si estás enfadado, estás enfadado tú. Si eres desgraciado, eres desgraciado tú. Nadie te obliga. Nadie puede hacer que te enfades a menos que tú decidas enfadarte. Entonces cualquiera puede servir de ayuda, cualquiera puede servir de pantalla en la que tú proyectes. Nadie puede hacerte desgraciado a menos que tú decidas ser desgraciado. Entonces el mundo entero te ayuda a ser desgraciado. El yo, es el infierno, no el otro. La idea misma de soy alguien separado del mundo es el infierno. La separación es el infierno. Olvida el ego y verás, de repente desaparece el sufrimiento, desaparece el conflicto. Y tú me preguntas, ¿tengo que aceptar el infierno antes de conocer la dicha? Desde luego que sí. Tendrás que aceptarlo y comprenderlo. Con esa comprensión y esa aceptación, el infierno quedará reabsorbido en tu unidad. Se disolverá tu conflicto, se disolverá la tensión. Serás más entero, más íntegro. Y cuando estás entero, no existe el ego. El ego es una enfermedad. Cuando vives desgarrado, cuando vives dividido, moviéndote al mismo tiempo en múltiples direcciones y dimensiones opuestas entre sí, cuando vives en la contradicción, surge el ego. ¿Has sentido alguna vez tu cabeza sin tener dolor de cabeza? Cuando tienes dolor de cabeza, la sientes. Si desaparece el dolor, desaparece la cabeza. No la sientes. Cuando estás enfermo sientes el cuerpo. Cuando estás sano no. La salud perfecta es la incorporeidad, no sentir el cuerpo. Puedes olvidarte de él. Nada te empuja a recordarlo. Una persona completamente sana no hace caso del cuerpo, no recuerda que lo tiene. Un niño es completamente sano. No tiene cuerpo. El adulto tiene un cuerpo grande, y cuanto más envejece, más se instalan en él la enfermedad, el conflicto. Entonces el cuerpo no funciona como debería, no está en armonía, no está en consonancia, y se nota más. Si comprendes este sencillo fenómeno, que un dolor de cabeza te hace consciente del cuerpo, debe de ser algo como una enfermedad del alma lo que te hace consciente del yo. Si no, un alma completamente sana no tiene yo. Eso es lo que dice Buda Gautama. Que el yo no existe. Solo existe el no yo, y ese es el estado celestial. Eres tan sano y tan armonioso que no necesitas recordar el yo. Pero por lo general cultivamos el ego. Por un lado intentamos no ser desgraciados y por el otro cultivamos el ego. Todos nuestros esfuerzos son contradictorios. He oído contar lo siguiente. Una altiva señora Benjamina, de la alta sociedad murió y llegó a las puertas del cielo. Bienvenida. Entre, le dijo San Pedro. Ni hablar, replicó Benjamina con desdén. Si aquí puede entrar cualquiera sin haber reservado mesa, no es esa la idea que tenía yo del cielo. Si aún por casualidad llega un egoísta a las puertas del cielo, no entrará. No es esa la idea que tenía del cielo. Sin reserva puede entrar cualquiera. Entonces, ¿para qué? Solo se debería admitir a unas cuantas personas, muy selectas. Entonces el ego sí puede entrar en el cielo. En realidad, el ego no puede entrar en el cielo. Solo en el infierno. Sería mejor decir que el ego lleva su propio infierno a donde quiera que vaya. El ego es de tal manera que incluso si está en el infierno no lo admitirá. El ego se adorna continuamente. Y me preguntas. ¿Tengo que aceptar el infierno antes de conocer la dicha? No hay otra forma. No solo tendrás que aceptarlo, sino comprenderlo y adentrarte en él. Tendrás que sufrir los dolores que te provoque hasta tomar conciencia completa de lo que es. Solo cuando sepas lo que es, sabrás cómo lo has creado. Y solo cuando sepas cómo lo has creado podrás decidir si quieres seguir creándolo o no. No veo cómo, dices. Sí, resulta difícil aceptar el infierno. Nos esforzamos por negarlo. Por eso, aunque estés llorando por dentro sigues sonriendo por fuera. Quizás estés triste, pero finges estar feliz. Te cuesta trabajo aceptar que eres desgraciado, pero si continúas negándolo, poco a poco se desconectará de tu consciencia. Eso es lo que ocurre cuando decimos que algo se ha hecho inconsciente. Significa que se ha desconectado de la consciencia. Llevas negándolo tanto tiempo que se ha retirado a la zona sombría de tu vida, se ha trasladado al sótano. Nunca te topas con ello, pero sigue funcionando desde allí, afectando a tu ser, envenenándolo. Si te sientes desgraciado puedes sonreír, pero esa sonrisa está como pintada. Es sólo un ejercicio de los labios. No tiene nada que ver con tu ser. Puedes sonreír, enamorar a una mujer con tu sonrisa, pero recuerda que ella hace lo mismo. También sonríe y se siente desgraciada. También finge. De modo que dos sonrisas falsas crean esa situación que llamamos amor. ¿Y cuánto tiempo puedes seguir sonriendo? Tendrás que relajarte. Al cabo de unas horas tendrás que relajarte. Si observas con atención te darás cuenta. Si vives con una persona tres horas te darás cuenta de su realidad. Porque resulta muy difícil fingir, aún durante tres horas. ¿Cómo mantener la sonrisa durante tres horas si esa sonrisa no surge de ti? Se te olvidará una y otra vez y mostrarás tu rostro sufriente. Puedes engañar unos momentos. Así nos engañamos mutuamente. Y aseguramos ser felices, pero no lo somos. El otro hace lo mismo, y así toda historia de amor es desgraciada, y toda amistad. Ocultando tu desdicha no saldrás de ella, sino que generarás más desdicha. El primer paso consiste en encontrarla. No des un paso hasta haberte encontrado con tu realidad, y no finjas ser otra persona. Así no puede surgir la felicidad. Sé tú mismo. Si te sientes desgraciado, sé desgraciado. No pasará nada malo. Te evitarás muchos problemas. Desde luego, nadie va a enamorarse de ti. Pues bien. Te evitarás muchos problemas. Seguirás solo, pero estar solo no tiene nada de malo. Enfréntate con ello, profundiza, arráncalo del inconsciente y trasláralo a lo consciente. Es una tarea difícil, pero la recompensa es enorme. Una vez que lo hayas visto, puedes deshacerte de ello. Existe sin ser visto, solo en el inconsciente, en la oscuridad. En cuanto enciendes la luz, empieza a marchitarse. Haz la luz en tu mente y verás. Comprenderás que todo lo que produce sufrimiento empieza a morir y a brotar cuando es bello y gozoso. A la luz de la consciencia, lo que queda es bueno, y lo que muere es malo. Esa es mi definición de la virtud y el pecado. El pecado es lo que no puede crecer con la consciencia. Necesita la inconsciencia para crecer. La inconsciencia es condición imprescindible para que se desarrolle. La virtud es lo que puede crecer con la consciencia absoluta, sin ninguna dificultad. Siguiente pregunta. Siempre que me he sentido fatal al terminar una relación, llega un momento en el que me río de mí mismo, siento que vuelvo a ser libre y comprendo que lo único que había hecho hasta entonces era dejar de quererme a mí mismo. ¿Es este el origen del sufrimiento de la mayoría de las personas o son cosas mías? No son cosas tuyas. Es el origen del sufrimiento de la mayoría de las personas, pero no en el sentido que tú le atribuyes. No te has hundido en la miseria por haber dejado de quererte a ti mismo, sino que has creado un yo que no existe, en absoluto. Por eso a veces ese yo irreal sufre al amar a otros, porque el amor no es posible cuando se basa en la irrealidad. Y no se da por una sola parte. Dos irrealidades intentando amarse, tarde o temprano esa situación fallará. Cuando falla esa situación, vuelves a ti mismo. ¿A dónde vas a ir si no? Por eso piensas. He olvidado quererme a mí mismo. En cierto modo supone un pequeño alivio. Al menos, en lugar de dos irrealidades ya solo te queda una. ¿Pero qué conseguirás amándote a ti mismo? ¿Y cuánto tiempo podrás hacerlo? Es irreal. No te dejará verlo durante mucho tiempo porque es peligroso. Si lo observas mucho tiempo, ese supuesto yo desaparecerá. Eso supondría liberarse realmente del sufrimiento. El amor se mantendrá, sin estar dirigido ni a otro ni a ti mismo. El amor no tendrá destinatario, porque no hay nadie a quien destinarlo, y cuando surge el amor sin destinatario, se vive una gran dicha. Pero el yo irreal no te dejará mucho tiempo para eso. Dentro de poco volverás a enamorarte de alguien, porque el yo irreal necesita el apoyo de otras irrealidades. Por eso la gente se enamora, se desenamora, se vuelve a enamorar y así sucesivamente, y parece un fenómeno curioso que les pase un montón de veces y sigan sin comprender el por qué. Se sienten desgraciados cuando están enamorados de alguien. Se sienten desgraciados cuando están solos, sin enamorarse, aunque con cierto alivio, momentáneo. En la India, cuando muere una persona colocan su cuerpo en una camilla y la llevan a hombros hasta la pira funeraria. Pero la van cambiando de posición por el camino, del hombro izquierdo pasan el peso de la camilla al derecho, y al cabo de unos minutos vuelven a cambiarlo al izquierdo. No cambia nada. El peso sigue allí, sobre el cuerpo, pero el hombro sobre el que se ha estado apoyando nota una especie de alivio. Es momentáneo, porque pronto empezará a doler el otro hombro y habrá que cambiar otra vez. Y así es tu vida. Cambias al otro, pensando que quizás esa mujer, ese hombre, te llevará al paraíso que siempre has soñado. Pero todo el mundo, sin excepción, te lleva al infierno. No hay que criticar a nadie por eso, porque todos hacen exactamente lo mismo que tú. Llevar un yo irreal del que nada puede brotar. No puede florecer. Está vacío. Adornado sí, pero vacío y hueco por dentro. Por eso, cuando ves a alguien desde lejos te resulta atractivo. Cuando te acercas, disminuye la atracción. Cuando os conocéis, no es un encuentro, sino un choque. Y de repente te das cuenta de que la otra persona está vacía y te sientes engañado, estafado, porque la otra persona no tiene nada de lo que parecía prometer. La otra persona se encuentra en la misma situación contigo. Las promesas no se cumplen y os convertís en una carga el uno para el otro, un sufrimiento el uno para el otro, os destruís mutuamente. Os separáis. Durante una temporada sentís alivio, pero vuestra irrealidad interior no os deja mucho tiempo en ese estado. Muy pronto estaréis buscando otra mujer, otro hombre, y caeréis en la misma trampa. Solo las caras son distintas. La realidad interior es la misma. El vacío. Si de verdad quieres liberarte de la tristeza y el sufrimiento, tienes que comprender que no tienes yo. Entonces no sentirás un pequeño alivio, sino un alivio enorme. Y si no tienes yo, desaparece la necesidad del otro. El yo irreal necesitaba al otro para seguir nutriéndose. Ya no necesitas al otro. Escucha con atención. Cuando no necesitas al otro, puedes amar, y ese amor no te traerá sufrimiento. Al traspasar las necesidades, las exigencias, los deseos, el amor se convierte en un tenue compartir, en un gran entendimiento. Cuando te comprendes a ti mismo, ese mismo día comprendes a la humanidad entera. Entonces nadie puede hacerte sufrir. Sabes que todos sufren por un yo irreal y que proyectan ese sufrimiento sobre cualquiera que tengan cerca. Tu amor te permitirá ayudar a la persona que amas a liberarse del yo. Yo solo conozco un don. El amor solo puede regalarte una cosa. Comprender que no eres, que tu yo es algo imaginario. Esta comprensión entre dos personas las transforma de repente en una, porque dos nadas no pueden ser dos. Dos algo son dos, pero dos nadas no pueden ser dos. Dos nadas empezarán a fusionarse y a fundirse. Acabarán siendo una. Ahora que estamos aquí, por ejemplo, si cada uno es un ego, hay igual número de personas. Se pueden contar. Pero en los momentos de absoluto silencio, no se puede contar cuántas personas hay aquí. Existe una sola conciencia, un solo silencio, una nada, una ausencia del yo. Y únicamente en ese estado pueden vivir dos personas en una alegría eterna. Únicamente en ese estado puede vivir un grupo en una belleza increíble. La humanidad entera puede vivir dichosa. Pero intenta ver el yo y no lo encontrarás. Y no encontrarlo es muy importante. He contado muchas veces la historia del encuentro de Bodhidharma con el emperador chino Blue. Un encuentro muy extraño, muy fructífero. El emperador Blue quizá fuera en aquella época el más poderoso del mundo. Dominaba toda China, Corea, Mongolia, toda Asia, salvo la India. Estaba convencido de la verdad de las enseñanzas de Buda Gautama, pero quienes habían llevado el mensaje de Buda eran eruditos. No había entre ellos ningún místico. Y entonces llegó la noticia de que iba a ir Bodhidharma, lo que despertó gran expectación en aquellas tierras. El emperador Blue estaba influido por Buda Gautama, y eso significaba que también lo estaba su imperio. Iba a llegar un verdadero místico, un Buda. ¡Qué alborozo! El emperador nunca había ido a recibir a nadie a la frontera de China con la India. Dio la bienvenida a Bodhidharma con gran respeto y le dijo. He preguntado a todos los monjes y los eruditos que han venido, pero ninguno me ha servido de ayuda. Lo he intentado todo. ¿Cómo librarme de este yo? ¿Por qué Buda dice que a menos que te hagas no yo, tu sufrimiento no tendrá fin? Era sincero. Bodhidharma lo miró a los ojos y respondió. Estaré a la orilla del río, en el templo junto a la montaña. Ven mañana, a las cuatro en punto de la mañana, y acabaré con ese yo para siempre. Pero recuerda que no debes llevar armas, ni guardias. Tienes que ir solo. Blue se quedó un poco preocupado. Aquel hombre era raro. ¿Cómo puede destruir mi yo tan rápidamente? Según los estudiosos, se tardan vidas enteras de meditación. Solo entonces desaparece el yo. ¡Qué hombre tan extraño! Y quiere que nos reunamos en medio de la oscuridad, a las cuatro de la mañana, solo, sin siquiera una espada, sin guardias, sin nadie que me acompañe, ese hombre me parece muy raro. Podría hacer cualquier cosa. ¿Y qué quiere decir con que acabará con el yo para siempre? Puede matarme a mí, pero al yo. No. El emperador Blue no pudo dormir durante toda la noche. Cambió de idea muchas veces. ¿Ir o no ir? Pero había algo en los ojos de Bodhidharma, en su voz, un halo de autoridad cuando dijo. Ven a las cuatro en punto, y acabaré con ese yo para siempre. No tienes de qué preocuparte. Sus palabras parecían absurdas, pero su forma de pronunciarlas con aquel aire de autoridad le hacía pensar que sabía lo que decía. Por último, Blue decidió ir, decidió arriesgarse. Lo más que puede pasar es que me mate. Y ya lo he intentado todo. No puedo lograr ese no yo, y sin esa ausencia de yo el sufrimiento no tiene fin. Llamó a las puertas del templo, y Bodhidharma dijo. Sabía que ibas a venir. También sabía que te ibas a pasar la noche dándole vueltas a la cabeza, cambiando de idea. Pero no importa. Has venido. Siéntete en la postura del loto, cierra los ojos, y yo me sentaré enfrente de ti. En cuanto descubras el yo dentro de ti, aférralo para que yo lo mate. Sujétalo bien fuerte y dime que lo tienes prisionero. Entonces lo mataré, y se acabó. Es una cuestión de minutos. A Blue le daba un poco de miedo. Bodhidharma parecía loco. Lo representan como un loco. No era así, pero los dibujos son simbólicos. Esa es la impresión que debía de causar. No era su cara real, pero así debía de recordarlo la gente. Estaba sentado frente a Blue, con su gran callado, y le dijo. No esperes ni un segundo. En cuanto lo agarres, busca en cada rendija, abre los ojos y dime que lo has atrapado, y yo acabaré con él. Después se hizo el silencio. Pasó una hora, pasaron dos horas. Por fin empezó a salir el sol, y Blue era un hombre distinto. Durante aquellas dos horas había mirado en su interior, en todas las rendijas. Tenía que mirar, aquel hombre estaba allí sentado y podría haberle dado un golpe en la cabeza con el callado. De Bodigarma se podía esperar cualquier cosa. No se andaba con remilgos, no tenía buenos modales ni formaba parte de la corte de Blue. Así que Blue tuvo que mirar con toda atención, intensamente. Y mientras miraba fue relajándose, porque no estaba por ninguna parte. Y al buscarlo, desaparecieron todos los pensamientos. La búsqueda fue tan intensa que utilizó toda su energía en ella. No dejó nada por pensar y desear. Mientras salía el sol, Bodigarma vio la cara de Blue. No era el mismo hombre, tal silencio, tal profundidad. Blue había desaparecido. Bodigarma lo sacudió por los hombros y le dijo. Abre los ojos. No está ahí. No tengo que matarlo. Estoy en contra de la violencia, y no mato a nadie. Pero ese yo no existe. Sigue existiendo porque no lo buscas. Solo existe si no lo buscas, por tu inconsciencia. Se ha marchado. Habían pasado dos horas y Blue se sentía increíblemente contento. Jamás había probado tal dulzura, tal frescura, tal belleza. Y ya no era. Bodigarma había cumplido su promesa. El emperador Blue se inclinó y dijo. Perdóname, por favor, por haber pensado que estás loco, por haber pensado que no tienes modales, que eres raro, que puedes ser peligroso. Jamás he visto un hombre tan compasivo como tú, me siento completamente satisfecho. Ya no tengo ninguna duda. El emperador Blue dijo que cuando muriera quería las palabras de Bodigarma grabadas en oro sobre su tumba, para que se conocieran en los siglos venideros. Érase una vez un hombre que parecía loco, pero que era capaz de obrar milagros. Sin hacer nada me ayudó a ser un hoyo. Y desde entonces todo ha cambiado. Todo es lo mismo pero yo no soy el mismo, y la vida se ha convertido en un canto de puro silencio. Siguiente pregunta. ¿Por qué me duele tanto abandonar las cosas que me causan sufrimiento? Las cosas que te causan sufrimiento también deben de proporcionarte algún placer, porque en otro caso no se plantearía la pregunta. Si fueran puro sufrimiento las habrías dejado. Pero nada en la vida es puro. Todo está mezclado con su opuesto. Todo lleva su opuesto en el vientre. Lo que llamas sufrimiento, analízalo, adéntrate en él, y verás que te proporciona algo que te gustaría tener. Quizás aún no sea real, quizás se trate de una simple esperanza, quizá de una promesa para el mañana, pero te acerrarás al sufrimiento, te acerrarás al dolor, con la esperanza de que mañana ocurra algo que siempre has deseado y anhelado. Sufres, pero con la esperanza del placer. Si fuera puro sufrimiento, sería imposible que te acerrarás a él. Observa, presta más atención a tu sufrimiento. Sientes celos, por ejemplo, y eso te hace sufrir. Pero mira a tu alrededor. Algo tendrá de positivo. También te proporciona cierto ego, la sensación de ser distinto de los demás, cierto sentimiento de superioridad. Tus celos al menos se disfrazan de amor. Si no sientes celos quizá pienses que has dejado de amar, y te acerrás a esos celos porque te gustaría acerrarte a tu amor, o al menos a tu idea del amor. Si tu pareja se va con otra persona y no sientes celos, empezarás a pensar inmediatamente que has dejado de amar. Llevan siglos diciéndonos que los amantes son celosos. Los celos se han convertido en parte intrínseca de tu amor. Sin celos el amor muere. El llamado amor sólo puede vivir con celos. Si quieres tu amor tendrás que aceptar los celos y el sufrimiento que producen. Y tu mente es muy astuta, muy lista, y encuentra racionalizaciones. Te dirá. Es natural sentir celos. Y parece natural porque a todos les pasa lo mismo. Tu mente dirá. Es natural sentirse herido cuando te deja tu amante, porque tú has amado mucho. ¿Cómo evitar el dolor, la herida, cuando te deja tu amante? En realidad, disfrutas de esa herida, de una forma inconsciente, muy sutil. Esa herida te hace pensar que eres un gran amante, que has amado mucho, profundamente. Tu amor era tan profundo que estás destrozado por el abandono de tu amante. Incluso si no estás destrozado, fingirás estarlo, te creerás tu propia mentira. Actuarás como si sufrieras terriblemente, llorarás, y quizá tus lágrimas no sean verdaderas, pero para consolarte, para pensar que eres un gran amante, tendrás que llorar. Observa cada clase de sufrimiento. O encierra algún placer que no estás dispuesto a perderte, o una esperanza, como la zanahoria que le ponen delante al asno. Y parece tan cercano, a la vuelta de la esquina, y después de tanto viajar, la meta parece al alcance de la mano. ¿Por qué dejarlo? Ya encontrarás alguna racionalización, alguna hipocresía. Hace unos días me escribió una mujer para contarme que la había dejado su pareja y no se sentía mal. Quería saber si era algo raro. ¿Por qué no me siento mal? ¿Soy demasiado dura, como de piedra? No sufro en absoluto. Eso me decía. Sufre porque no sufre. Por el contrario, he de reconocer que me siento feliz, y eso me pone muy triste. ¿Qué clase de amor es ese? Me siento feliz, aliviada. Se me ha quitado un gran peso de encima. Y me preguntaba. ¿Es normal? ¿Estoy bien o tengo algún problema grave? A esa mujer no le pasa nada. Está perfectamente bien. Lo cierto es que cuando, tras una larga vida juntos y todo el sufrimiento que necesariamente se pasa cuando dos personas están juntas, se separan dos amantes, supone un alivio. Pero va en contra del ego, reconocer que es un alivio. Por lo menos durante unos días serás a todos lados con cara larga, con lágrimas en los ojos. Lágrimas de cocodrilo, pero esa es la idea que predomina en el mundo. Si se muere alguien y tú no te entristeces, empezarás a pensar que te pasa algo. ¿Cómo evitar la tristeza cuando alguien muere? Cuando siempre nos han dicho que es lo natural, lo normal, y todo el mundo quiere ser natural y normal. No es lo normal. Es lo que siente la media de la población. No es lo natural, sino una costumbre fomentada durante siglos. No hay nada por lo que llorar ni por lo que lamentarse. La muerte no destruye nada. El cuerpo es polvo y se reduce a polvo, y la consciencia tiene dos posibilidades. Si a un alberga deseo se trasladará a otro vientre, y si han desaparecido todos los deseos se trasladará al vientre de la existencia, a la eternidad, nada se destruye. El cuerpo vuelve a formar parte de la tierra, descansa, y el alma se traslada a la consciencia universal o a otro cuerpo. Pero no paras de llorar y de arrastrarte con tu tristeza. Es una simple formalidad, o si no es una formalidad, existen todas las posibilidades de que nunca quisieras a la persona que ha muerto y ahora te arrepientas. No amaste a esa persona completamente y ya no queda tiempo. Esa persona ha desaparecido, ya no estará disponible. Quizá discutiste con tu marido y murió esa misma noche mientras dormía. Ahora dirás que lloras porque ha muerto, pero en realidad estás llorando porque ni siquiera pudiste pedirle perdón. Ni siquiera pudiste despedirte de él. Esa discusión penderá sobre ti para siempre como una nube. Si vives momento a momento, en su totalidad, no habrá arrepentimiento, ni culpa. Si has amado totalmente, no habrá ninguna duda. Si un día el amante se marcha, sencillamente significa que vuestros caminos se separan. Podemos despedirnos, podemos darnos las gracias. ¿Compartimos mucho, amamos mucho, hemos enriquecido mutuamente nuestras vidas, por qué llorar, por qué sufrir? Pero los seres humanos están tan metidos en sus racionalizaciones que no pueden ver más allá. Y lo racionalizan todo. Incluso las cosas más sencillas se hacen muy complicadas. Me preguntas. ¿Por qué me duele tanto abandonar las cosas que me causan sufrimiento? Todavía no estás convencido de que te causen sufrimiento. Digo que te causan sufrimiento, pero que tú aún no estás convencido. Y no se trata de que yo lo diga. Lo fundamental es que tú lo comprendas. Estas son las cosas que me hacen sufrir. Y tienes que comprender que en tu sufrimiento has invertido mucho. Si quieres esas inversiones tendrás que aprender a vivir con el sufrimiento. Si quieres librarte del sufrimiento, también tendrás que abandonar esas inversiones. ¿Te has fijado en una cosa? Si le cuentas a alguien lo mucho que sufres, se pone de tu parte, te comprende. Todo el mundo comparece al que sufre. Si te gusta que la gente te comparezca, no puedes olvidar el sufrimiento. En eso has invertido. El marido que lo está pasando mal vuelve a casa y su mujer es cariñosa, comprensiva. Cuanto más desgraciado se siente, más se ocupan de él sus hijos, y más le demuestran su amistad los amigos. Todo el mundo se ocupa de él. En cuanto empieza a ser feliz dejan de apoyarlo. Una persona feliz no necesita apoyo. Cuanto más feliz es, menos personas se preocupan por él. De repente no le importas a nadie. Se hacen los duros. Y entonces, ¿cómo vas a librarte del sufrimiento? Tendrás que librarte de ese deseo de que la gente te preste atención, de ese deseo de compasión. Francamente, desear que la gente te comparezca queda fatal. Parece que estuvieras mendigando. Y recuerda una cosa. Que te comparezcan o te comprendan no equivale al amor. Te hacen un favor, cumplen una especie de obligación, no es amor. A lo mejor no les caes bien pero serán amables contigo. Son los buenos modales, la cultura, la civilización, pura ceremonia, pero tú vives con falsedades. Tu sufrimiento es real y lo que consigues es falso. Por supuesto, si consigues ser feliz, si te libras de tus sufrimientos, supondrá un cambio radical en tu modo de vida. Las cosas pueden empezar a cambiar. Un día vino a verme una mujer, la esposa de uno de los hombres más ricos de la India, y me dijo. Quiero meditar, pero mi marido está en contra. Yo le pregunté. ¿Por qué se opone tu marido a la meditación? Me contestó. Porque dice. Te quiero como eres. No sé qué pasará después de la meditación. Si empiezas a meditar cambiarás, y entonces no sé si seguiré queriéndote, porque serás otra persona. Yo le dije a esa mujer. Tu marido tiene parte de razón, desde luego que cambiarán las cosas. Tú serás más libre, más independiente. Te sentirás más alegre, y tu marido tendrá que aprender a vivir con una mujer distinta. A lo mejor no le gustas así. Quizás empiece a sentirse inferior. Ahora se siente superior a ti. Y también le dije. Tu marido tiene razón. Antes de adentrarte en el camino de la meditación tienes que reflexionar, porque te aguardan muchos peligros. No me hizo caso. Empezó a meditar. Ahora está divorciada. Vino a verme hace unos años y me dijo. Tenías razón. Cuanto más silenciosa estaba, más se enfurecía mi marido conmigo. Nunca se había puesto tan violento, era algo muy raro. Cuanto más silenciosa y tranquila estaba, más agresivo se ponía él. Estaba en juego su mente machista. Quería destruir la paz y el silencio que vivía la mujer para seguir siendo superior. Y como no salió como él quería, se divorció. Qué mundo tan extraño. Si consigues la paz, cambia tu relación con la gente, porque te conviertes en otra persona. Si tu relación era por tu sufrimiento, esa relación puede desaparecer. Vamos a hablar de un antiguo amigo mío. Era profesor en la misma universidad que yo, y hacía una gran labor social. En la India sigue siendo un problema que hacer con las viudas. Nadie quiere casarse con ellas, ni ellas están muy dispuestas a volver a casarse. Parece un pecado. Y este profesor estaba decidido a casarse con una viuda. No le importaba estar enamorado de ella o no. Eso era algo secundario, irrelevante. Lo único que le importaba es que fuera viuda. Y poco a poco convenció a una mujer para que se casara con él. Yo le dije a aquel hombre. Antes de dar ese paso definitivo, piénsatelo o al menos tres días, aíslate para pensarlo. ¿Estás enamorado de esa mujer o se trata de ayudar a la sociedad? Casarse con una viuda en la India se considera algo revolucionario, radical. ¿Qué quieres, demostrar lo revolucionario que eres? Si lo que intentas es demostrar que eres revolucionario, tendrás problemas, en cuanto te cases con ella dejará de ser viuda y dejará de interesarte. No me hizo caso. Se casó, y al cabo de seis meses me dijo. Tenías razón. No te entendí. Estaba enamorado de su viudez, no de ella, y ha dejado de ser viuda, claro. Le dije. Puedes hacer una cosa. Suicídate, deja la viuda y así darás a otro hombre la oportunidad de ser revolucionario. ¿Qué podía hacer si no? La mente humana es absurda, inconsciente. Está profundamente dormida, roncando. No puedes dejar las cosas que te causan sufrimiento porque aún no has visto las inversiones que has realizado, no las has observado en profundidad. No has comprendido que obtienes cierto placer de tu sufrimiento. Tendrás que renunciar a ambas cosas, y entonces desaparecerá el problema. En realidad, el sufrimiento y el placer solo pueden abandonarse al mismo tiempo, y entonces surge la dicha. La dicha no es placer. La dicha no es ni siquiera felicidad. La felicidad siempre va unida a la infelicidad, y el placer al dolor. Al renunciar a ambos, quieres dejar de sufrir para ser feliz. Lo enfocas mal. Tienes que dejar ambas cosas. Al ver que van unidos, los dejas. No puedes elegir solo una parte. Todo en la vida tiene una unidad orgánica. Dolor y placer no son dos cosas. En realidad, con un lenguaje más científico abandonaríamos esas dos palabras, dolor y placer, para acuñar una sola. Placer dolor, felicidad infelicidad, día noche, vida muerte. Son una sola palabra porque son inseparables. Y tú quieres elegir una parte, quieres las rosas pero no las espinas, quieres el día pero no la noche, el amor pero no el odio. Eso no va a ocurrir. Las cosas no son así. Tienes que dejar ambas, y así surgirá un mundo completamente distinto, el mundo de la dicha. La dicha es la paz absoluta, que ni el dolor ni el placer pueden perturbar. Para celebrar su cuadragésimo aniversario, Seymour y Rose, volvieron a la habitación de la segunda planta del hotel en la que habían pasado la luna de miel. Como esa primera noche, nos desnudamos, nos ponemos en rincones opuestos de la habitación, apagamos la luz y corremos a abrazarnos. Se desnudaron, se pusieron en rincones opuestos, apagaron la luz y corrieron a abrazarse. Pero su sentido de la dirección se había embotado tras 40 años. Seymour pasó junto a Rose y se cayó por la ventana. Aterrizó en el jardín, aturdido. Dio unos golpecitos en la ventana del vestíbulo para llamar la atención del recepcionista. Me he caído. Quiero volver a mi habitación pero estoy desnudo. No se preocupe, dijo el recepcionista. No va a haberlo nadie. ¿Se ha vuelto loco? Tengo que pasar por el vestíbulo y voy desnudo. No va a haberlo nadie, insistió el recepcionista. Está todo el mundo arriba intentando arrancar a una señora del tirador de una puerta. Qué tonta es la gente. No sólo los más jóvenes. Cuanto más viejo, más tonto te pones. Cuanta más experiencia, parece que se acumula más estupidez en la vida. Raramente ocurre que una persona empiece a observar su propia vida. Observa en qué consiste tu sufrimiento, qué deseos lo causan y por qué sigues aferrado a esos deseos. Y no es la primera vez que te aferras a esos deseos. Siempre has vivido así, y no te ha llevado a ninguna parte. Vas trazando círculos, y no logras crecer. Sigues siendo infantil, estúpido. Naces con la inteligencia para llegar a ser un Buda, pero la malgastas en cosas innecesarias. Un granjero que sólo tenía dos viejos toros impotentes compró uno joven y vigoroso. El semental empezó a cubrir una vaca tras otra en el prado. Tras observar aquello durante una hora, uno de los toros viejos se puso a escarbar con las pezuñas y a resoplar. ¿Qué te pasa? Le preguntó el otro. ¿Ideas de juventud? No, dijo su compañero. Pero no quiero que ese jovencito me tome por una vaca. Los seres humanos siguen con su ego incluso en la vejez. Tienen que fingir, tienen que mantener una pose, y su vida entera no es sino una larga historia de sufrimiento. Siguen defendiéndolo. En lugar de estar dispuestos a cambiarlo, se ponen a la defensiva. Deja todas las defensas, quítate la armadura. Empieza a observar cómo vives la vida cotidiana, momento a momento. Y hagas lo que hagas, métete en los detalles. No hace falta que vayas a un psicoanalista. Tú mismo puedes analizar todas las pautas que marcan tu vida. Es un proceso muy sencillo. Observalo y comprenderás lo que ocurre, lo que ha ocurrido. Siempre has elegido, y en eso consiste el problema, que has elegido una parte en detrimento de la otra, y las dos van unidas. No elijas nada. Limítate a observar y estar atento, y te encontrarás en el paraíso. Siguiente pregunta. ¿Deberíamos aceptar nuestra soledad antes de iniciar una relación? Sí, hay que aceptar la soledad, para que esa soledad se transforme en la condición de estar solo. Únicamente así serás capaz de iniciar una relación profunda y enriquecedora, de iniciarte en el amor. ¿A qué me refiero con que hay que aceptar la soledad hasta el punto de que se transforme en estar solo? La soledad es un estado mental negativo. Estar solo es positivo, a pesar de lo que digan los diccionarios. En los diccionarios, ambos conceptos son sinónimos, pero no en la vida. La soledad es un estado mental en el que constantemente echas de menos al otro. Estar solo es el estado en el que constantemente disfrutas contigo mismo. La soledad es tristeza. Estar solo es dicha. La soledad significa preocupación, echar en falta algo, anhelar algo, desear algo. Estar solo supone una profunda satisfacción, no necesitar salir, sentirse increíblemente contento, feliz, con ánimo festivo. En soledad estás descentrado. Cuando estás solo estás centrado, arraigado. Estar solo es hermoso. Te rodea la elegancia, la gracia, un clima de enorme satisfacción. La soledad empobrece. Todo lo que la rodea es pobreza y nada más. No tiene nada de elegante. En realidad es fea. La soledad significa dependencia. Estar solo, absoluta independencia. Te sientes como si fueras el mundo entero, la existencia entera. Si te adentras en una relación cuando te sientes solo, explotarás a la otra persona. El otro se convertirá en un medio para tu satisfacción. Utilizarás al otro, y a todo el mundo le molesta ser utilizado, porque nadie está aquí para convertirse en medio para nadie. Toda persona es un fin en sí mismo. No se puede utilizar a nadie como un objeto. Todos estamos en este mundo para ser respetados como reyes. Nadie viene a este mundo para cumplir las expectativas de otros. Todos estamos aquí para ser nosotros mismos. De modo que cuando inicias una relación porque te sientes solo, esa relación ya se ha ido a pique. Se va a pique incluso antes de empezar. Antes de nacer, el niño ya está muerto. Te va a causar más sufrimiento. Y recuerda que cuando actúas movido por la soledad inicias una relación con alguien que se encuentra en la misma situación que tú, porque nadie que esté solo y disfrutando realmente de ello se sentirá atraído por ti. Estarás muy por debajo de esa persona. Como mucho te compadecerá, pero no podrá amarte. Quien está solo de verdad únicamente puede amar a alguien que también está solo de verdad. De modo que cuando actúas impulsado por la soledad, encontrarás el mismo tipo de persona, encontrarás tu reflejo. Coincidirán dos mendigos, dos sufrientes. Y recuerda también que cuando se encuentran dos personas que sufren, no se trata de una suma, sino de una multiplicación. Juntos se harán sufrir mutuamente más que en su soledad. En primer lugar tienes que estar solo. En primer lugar tienes que aprender a disfrutar de estar solo, a quererte a ti mismo. En primer lugar sé tan auténticamente feliz que si no aparece nadie no te importará. Estás pleno, desbordante. Si nadie llama a tu puerta, no pasa nada, no echas nada en falta. No esperas que nadie llame a tu puerta. Estás en casa. Si alguien viene, estupendo. Si no viene nadie, también estupendo. Entonces puedes adentrarte en una relación. Porque entonces puedes ser el amo, no el mendigo, porque entonces serás como un emperador, no como un mendigo. Y la persona que ha vivido sola siempre se sentirá atraída por otra que también disfruta de estar sola porque los iguales se atraen. Cuando se encuentran dos amos, amos de su ser, de su estar solo, no se produce una suma de felicidad, sino una multiplicación. Se convierte en un increíble fenómeno festivo. Y no explotan. Comparten. No se utilizan mutuamente. Por el contrario, se hacen uno y disfrutan de la existencia que los rodea. Dos personas solitarias siempre están enfrentadas, una frente a otra. Dos personas que han conocido el estar solas están juntas y ante algo más elevado que ellas. Siempre pongo este ejemplo. Dos amantes normales, ambos solitarios, siempre están frente a frente. Dos amantes de verdad, en una noche de luna llena, no estarán frente a frente. Quizás se tomen de la mano, pero frente a la luna llena, allá arriba, en el cielo. No estarán frente a frente, sino juntos frente a otra cosa. Algunas veces escucharán juntos una sinfonía de Mozart, Beethoven o Wagner. Otras veces escucharán junto a una cascada la música salvaje que fluye allí continuamente. Otras veces, junto al mar, contemplarán el horizonte, hasta donde alcanza la vista. Cuando se conocen dos personas solitarias, se miran mutuamente, porque siempre buscan formas y maneras de explotar al otro, de utilizar al otro, de ser feliz por mediación del otro. Pero dos personas profundamente contentas consigo mismas no intentarán utilizarse mutuamente. Por el contrario, serán compañeros de viaje, como en una peregrinación. La meta es muy elevada, está muy lejos. Los une su interés común. Por lo general, el interés común es el sexo. El sexo puede unir a dos personas de una forma momentánea, superficial. Los amantes de verdad tienen en común un interés más importante. No se trata de que no haya sexo. Puede haberlo, pero como parte de una armonía más elevada. Escuchando una sinfonía de Mozart, o Beethoven, pueden llegar a estar tan, tan próximos, como para hacer el amor, pero en esa armonía superior de una sinfonía de Beethoven. La sinfonía es lo real. El amor forma parte de esa sinfonía. Y cuando surge el amor por sí solo, sin haberlo buscado, sin haber pensado en él, surge como parte de una armonía más elevada, con una cualidad completamente distinta. Es divino, no humano. La palabra inglesa happiness, felicidad, deriva de la palabra escandinava app, la misma raíz de happening, suceso, algo que ocurre porque sí. La felicidad se da porque sí. No se puede producir, no se puede forzar. Como mucho, puedes estar disponible para ella. Cuando ocurre, ocurre. Dos verdaderos amantes siempre están disponibles, pero nunca piensan en la felicidad, nunca intentan encontrarla. Por eso nunca se sienten frustrados. Cuando sucede, sucede. Ellos crean la situación. En realidad, si te sientes feliz contigo mismo, ya eres esa situación, y si el otro o la otra también se siente feliz consigo mismo, también es esa situación. Cuando se aproximan esas dos situaciones, se crea una situación más grande. En esa situación mayor ocurren muchas cosas, pero no se hace nada. El ser humano no tiene que hacer nada para ser feliz. Solo tiene que fluir, dejarse ir. De modo que la pregunta es la siguiente. ¿Deberíamos aceptar nuestra soledad antes de iniciar una relación? La respuesta es, sí, desde luego. Así ha de ser, porque si no te sentirás frustrado, y harás otra cosa en nombre del amor, algo que no tiene nada que ver con el amor. Siguiente pregunta. ¿Es que no hay nada más? La vida me parece vacía, sin sentido. No dejo de pensar que tiene que haber algo más. Quiero que haya algo más. Hay mucho más, infinitamente más, pero tu deseo erige una barrera para que no lo consigas. El deseo es como un muro que te rodea. La ausencia de deseo te abre una puerta. Esta es una de las leyes más paradójicas de la vida, pero también una de las más fundamentales. Desea algo y lo perderás. No lo desees y lo obtendrás. Dice Jesucristo. Busca y hallarás. Buda dice. No busques, porque no encontrarás. Dice Jesucristo. Pide y se te concederá. Dice Buda. No pidas, porque así no te será concedido. Jesucristo dice. Llama a las puertas, y se te abrirán. Buda dice. Espera, observa. Las puertas no están cerradas. Si llamas, el hecho mismo de llamar demuestra que estás llamando a otro sitio, a una pared, porque las puertas están siempre abiertas. Jesucristo fue un iluminado, como Buda, ni más ni menos iluminado. Entonces, ¿por qué esa diferencia? La diferencia se centra en las personas a las que se dirigía Jesucristo. Se dirigía a personas que no estaban iniciadas, que no estaban iniciadas en los misterios de la vida. Buda se dirige a un grupo de personas completamente distintas, los iniciados, los expertos, quienes pueden comprender lo paradójico. Lo paradójico significa lo misterioso. Dices. Mi vida parece vacía, sin sentido. Te parece tan vacía y absurda porque siempre ansías más y más. Olvídate de esas ansias, y sufrirás una transformación radical. En cuanto dejas de pedir más, desaparece ese vacío. El vacío es un derivado de pedir más y más, una sombra que persigue el deseo de querer más. Deja que desaparezca el deseo y mira hacia atrás. La sombra ya no está ahí. En eso consiste la mente, en un continuo pedir más y más. No importa que tengas esto o lo otro. La mente pedirá más. Y porque no para de pedir más te sientes vacío, como si estuvieras perdiéndote muchas cosas. Y debes comprender lo siguiente. Que el vacío surge porque pides más y más. El vacío no existe, es mentira, pero te parecerá muy real cuando te quedes atrapado en la red del deseo. Has de comprender que el deseo es la causa de tu vacío. Observa esos deseos, y al observarlos desaparecerán, y el vacío con ello. Entonces te invadirá una profunda satisfacción. Te sientes tan pleno que te desbordas. Tienes tanto que empiezas a compartir, empiezas a dar, a dar por el puro placer de dar, sin ninguna otra razón. Te conviertes en una especie de nube henchida de lluvia. El agua tiene que caer en alguna parte. Caerá incluso sobre las piedras en las que no puede crecer nada. Caerá aquí y allá. La nube no va a preguntar si tiene que caer en este sitio o en el otro. Estará tan cargada de lluvia que descargará el agua donde sea. Cuando desaparece el deseo, tu dicha es tan plena, te sientes tan contento, tan pleno de plenitud, que empiezas a compartir. Sucede porque sí. Y entonces la vida empieza a tener sentido, empieza a tener significado. Entonces surge en la poesía, la belleza, la gracia. Entonces surge en la música, la armonía, tu vida se convierte en una danza. Como el vacío y el sinsentido es algo que tú has hecho por ti mismo, también puedes deshacerlo. Dices. No dejo de pensar que tiene que haber algo más. Eso es lo que crea el problema. Y yo no digo que no haya nada más. Desde luego que lo hay, mucho más de lo que te imaginas. Yo lo he visto, lo he oído, lo he experimentado, hay mucho más, infinitamente mucho más. Pero nunca te pondrás en contacto con ello si tu deseo continúa. El deseo es un muro. El no deseo es un puente. La dicha es un estado de no deseo. El sufrimiento es un estado de deseo. Dices. Quiero que haya algo más. Cuanto más quieras más perderás. Tú puedes elegir. Si quieres seguir sufriendo, desea más y más y te perderás más y más. Recuerda que lo eliges tú, que tú eres el responsable. Nadie te obliga. Si realmente quieres ver lo que es, no te preocupes por el futuro, no ansies algo más. Fíjate únicamente en lo que es. La mente pide, desea, exige constantemente y crea frustraciones porque vive de expectativas. El mundo entero padece una sensación de sinsentido, por la razón de que el ser humano pide más de lo que ha pedido nunca. Por primera vez el ser humano desea más de lo que ha deseado jamás. La ciencia le ha dado tanta esperanza, lo ha apoyado tanto para que deseara más. A principios del siglo XX, reinaba un gran optimismo porque la ciencia estaba abriendo nuevas puertas y todos pensaban. Ha llegado la era dorada. Está a la vuelta de la esquina. Lo hemos conseguido. Nuestros ojos verán el paraíso sobre la tierra. Y naturalmente todo el mundo empezó a desear más y más. El paraíso no ha descendido a la tierra. Por el contrario, la tierra se ha convertido en un infierno. La ciencia desató vuestros deseos, fomentó vuestros deseos. Fomentó las esperanzas de cumplir esos deseos, con el resultado de que el mundo entero vive sumido en el sufrimiento. Nunca había ocurrido esto. Es muy extraño, porque por primera vez el hombre posee más cosas que nunca. Tiene más seguridad, más tecnología científica, más comodidades que nunca, pero también todo tiene menos sentido. El hombre jamás ha estado tan desesperado, jamás se ha esforzado tan desesperadamente por conseguir más. La ciencia te da deseos. La meditación te proporciona una comprensión del deseo. Esa comprensión te ayuda a dejar de desear. Y de repente algo que hasta ahora estaba oculto se desvela, se manifiesta. Algo brota en tu ser, y se cumple todo lo que habías deseado, y más. Dispones de más de lo que podrías haberte imaginado, de lo que nadie había imaginado. Sobre ti desciende una dicha increíble. Pero prepara el terreno, prepara la tierra adecuada. El no desear es el terreno adecuado. Mantente en un estado receptivo. Eres agresivo. Quieres más, y eso es una agresión sutil. Ser receptivo, abierto, accesible, y tendrás derecho a todos los milagros posibles. Siguiente pregunta. Me siento atrapado. La frustración del aburrimiento aumenta cuando pienso que cualquier cosa que yo haga es un frenesí absurdo. ¿Qué es exactamente el aburrimiento? El aburrimiento es una de las cosas más importantes de la vida humana. Solo el hombre es capaz de aburrirse. Ningún otro animal puede aburrirse. El aburrimiento existe únicamente cuando la mente empieza a aproximarse a la iluminación. El aburrimiento es el polo opuesto de la iluminación. Los animales no pueden alcanzar la iluminación, y por tanto, tampoco pueden aburrirse. El aburrimiento simplemente demuestra que estás tomando conciencia de la inutilidad de la vida, de su rueda repetitiva. Ya has hecho todas esas cosas. Nada funciona. Ya has hecho todos esos viajes. Nada sale de ellos. El aburrimiento es la primera señal de que estás logrando una gran comprensión de la inutilidad, del sinsentido de la vida. Puedes reaccionar ante el aburrimiento de dos maneras. Una es lo que hace la mayoría de las personas. Escapar de él, evitarlo, no mirarlo a la cara, no enfrentarse con él, dejarlo atrás y huir, dedicarte a cosas que te mantengan ocupado, que puedan convertirse en obsesiones, que te alejen tanto de las realidades de la vida que no vuelvas a ver surgir el aburrimiento. Por eso se han inventado el alcohol, las drogas. Son formas de escapar del aburrimiento. Pero en realidad no se puede escapar de él. Solo se puede evitar una temporada. El aburrimiento volverá una y otra vez, y cada vez con más fuerza. Puedes escaparte entregándote al sexo, a comer demasiado, a la música, a miles de cosas, pero el aburrimiento volverá. No es algo que pueda evitarse. Forma parte del desarrollo humano. Hay que enfrentarse a él. La otra respuesta es enfrentarse con él, meditar sobre él, ser él. Eso es lo que hizo Buda bajo el árbol Bodhi, eso es lo que llevan haciendo los que practican el Zen desde hace siglos. ¿Qué es exactamente la meditación? Enfrentarse al aburrimiento es meditación. ¿Qué es lo que hace el meditador? Sentado en silencio, o controlando la respiración, ¿crees que se entretiene con esas cosas? Se aburre terriblemente. Por eso el maestro Zen va con un bastón en la mano, porque los que se aburren se quedan dormidos. No hay otra escapatoria. Por lo menos pueden dormirse. No pueden escapar. Se inician en la disciplina Zen por voluntad propia. No pueden escapar. Pero siempre hay una posibilidad de escapar. Dormir, y olvidarse de todo. Por eso nos sentimos somnolientos durante la meditación. En la meditación hay que esforzarse únicamente por una cosa. Aburrete pero no escapes, y mantente alerta, porque si te duermes has escapado. Mantente alerta. Observa, sé testigo. Si está ahí, está ahí. Hay que mirarlo, penetrar en el núcleo. Si sigues indagando en el aburrimiento sin escapar, llegará la explosión. Un día, de repente, al adentrarte en las profundidades del aburrimiento, penetrarás en tu propia nada. El aburrimiento es la tapalera, el contenedor de tu nada interior. Si escapas del aburrimiento, escaparás de tu nada. Si no escapas del aburrimiento, si empiezas a vivir con él, si empiezas a aceptarlo, a recibirlo, en eso consiste la meditación. En aceptar el aburrimiento, en adentrarte en él tú solo, sin esperar a que él le llegue, sino buscándolo. Si te pasas sentado horas enteras en una postura de yoga, controlando la respiración, te aburres mortalmente. Y la enseñanza de la meditación contribuye al aburrimiento. En un monasterio zen tienes que levantarte todas las mañanas a la misma hora. Todos los días, año tras año. Igual da que sea verano o invierno. Tienes que levantarte temprano, a las 3, y bañarte. Tienes que tomar el mismo té, sentarte, los mismos gestos una y otra vez. Y durante todo el día la misma rutina. Desayunar a una hora determinada, después volver a meditar, a continuación comer, también a una hora concreta, y la misma comida. Todo contribuye al aburrimiento. Y la misma ropa, el mismo monasterio, el mismo maestro todos los días circulando con el bastón. Todas las tardes tienes que asistir a una sesión con el maestro. Y las preguntas que te plantea para que medites son así de aburridas. ¿Cuál es el sonido de una mano dando palmadas? Solo de pensarlo te vuelves loco. ¿Cuál es el sonido de una mano que aplaude? No tiene respuesta, y tú lo sabes. Todo el mundo sabe que no hay respuesta. Pero el maestro insiste. Repítelo, medita sobre ello. Está todo bajo un perfecto control. Hay que crear el aburrimiento, un aburrimiento mortal. Hay que dar entrada al aburrimiento lo más posible, fomentarlo, apoyarlo por todos lados. Las mismas tardes, la misma tarea, entonar los mismos mantras. La misma hora para ir a acostarte, y así sucesivamente, la misma rueda. Al cabo de unos días te aburres terriblemente y no puedes escapar. No hay forma de escapar. No puedes ir a ver una película, no puedes ver la televisión, no tienes nada que te ayude a evitarlo. Te ves sumido en lo mismo una y otra vez. Hace falta mucho valor para afrontarlo. Es casi como la muerte, más duro que la muerte, porque la muerte sobreviene cuando te quedas inconsciente. Y estás provocando todo tipo de aburrimiento. ¿Qué ocurre? En eso consiste el secreto de toda meditación. Si observas, si no dejas de observar, el aburrimiento aumentará, se intensificará, hasta llegar al culmen. Nada dura eternamente. Llega un punto en que la rueda se vuelve hacia el otro lado. Si puedes llegar hasta el otro extremo, al punto culminante, entonces se produce el cambio, la transformación, la iluminación, el satori, o como queramos llamarlo. Y de repente un día el aburrimiento resulta excesivo. Te sientes ahogado, como si estuviera a punto de matarte. Estás rodeado por un mar de aburrimiento. Te sientes desbordado y no ves forma de escapar. Y la rueda gira. De repente el aburrimiento desaparece y llega el satori, el samadhi. Has entrado en tu nada. Ya no habrá más aburrimiento. Has visto la nada misma de la vida. Has desaparecido, ¿cómo vas a aburrirte? ¿Con qué? Has dejado de existir. Estás aniquilado. Me preguntas. ¿Qué es exactamente el aburrimiento? Un gran fenómeno espiritual. Por eso no se aburren los búfalos. Parecen contentos, felices. Solo el ser humano se aburre. Y entre los humanos, únicamente las personas muy inteligentes, con mucho talento. Los tontos no se aburren. Se sienten felices con su trabajo, ganando, dinero, engrosando su cuenta corriente, criando a sus hijos, reproduciéndose, comiendo, viendo una película, yendo a un restaurante, participando en esto y lo otro. Disfrutan. No se aburren. Son los tipos más bajos. En realidad pertenecen al mundo de los búfalos. Todavía no son humanos. Una persona se hace humana cuando empieza a sentirse aburrida. No hay más que verlo. El niño más inteligente es el que más se aburre, porque nada puede mantener su interés durante mucho tiempo. Tarde o temprano se topa con esa realidad y pregunta. Bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué? Ya está. He visto este juguete, lo he investigado, lo he abierto, lo he analizado, y ya está. Cuando llega a la juventud, ya está aburrido. Buda estaba mortalmente aburrido. Abandonó su reino a la edad de 29 años, en la flor de la vida. Estaba mortalmente aburrido, de las mujeres, del vino, de las riquezas, de su reino, de todo. Lo había visto todo, lo había visto todo una y mil veces. Estaba aburrido. Recuerda que no renunció al mundo porque el mundo esté mal. Se suele decir que renunció al mundo porque el mundo es malo, pero eso es una tontería. Renunció al mundo porque estaba aburrido de él. El mundo no es ni bueno ni malo. Si eres inteligente, te aburres. Si eres tonto, puedes seguir adelante. Es como un tío vivo, en el que pasas de una sensación a otra. Te interesan las banalidades, las repites una y otra vez y no eres consciente de la repetición, no te das cuenta de que ayer estabas haciendo esto, hoy lo mismo y mañana piensas hacer lo mismo. Debes de ser muy poco inteligente. ¿Cómo puede evitar la inteligencia el aburrimiento? Es imposible. Tener inteligencia significa ver las cosas como son. Buda dejó el mundo por aburrimiento. No, realmente aburrido, huyó del mundo. ¿Y qué hizo en los bosques durante seis años? Aburrirse todavía más. ¿Qué puedes hacer todo el día sentado entre árboles, controlando la respiración, mirándote el ombligo, un día tras otro, un año tras otro? Llevó ese aburrimiento al culmen, y una noche desapareció. El aburrimiento desaparece porque sí. Si llegas al culmen, se produce el giro. Claro que se produce. Y con ese giro, la luz penetra en tu ser, tú desapareces y solo queda la luz. Y con la luz llega el gozo. Te llenas de alegría, no eres, pero estás lleno de alegría, sin razón alguna. Sencillamente, la alegría brota de borbotones en tu ser. La persona normal y corriente está alegre por alguna razón, porque se ha enamorado de un hombre o una mujer y se siente alegre. Esa alegría es momentánea. Esa persona mañana estará harta de la otra y empezará a buscar de nuevo. La persona normal y corriente está contenta porque tiene un coche nuevo. Mañana tendrá que empezar a buscar otro coche. Y así una y otra vez, y no se da cuenta de que al final siempre se aburre. Hagas lo que hagas, al final te aburrirás, porque todo produce aburrimiento. La persona inteligente lo ve, y cuanto antes lo veas más inteligente demostrarás que eres. Entonces, ¿qué queda? Entonces lo único que queda es el aburrimiento, y hay que meditar sobre eso. No hay forma de huir. Es mejor adentrarse, ver hasta dónde te lleva. Y si puedes seguir adentrándote, te llevará a la iluminación. Solo el ser humano puede sentir el aburrimiento, y solo el ser humano puede alcanzar la iluminación. Siguiente pregunta. ¿Puedes decir algo sobre el problema de las drogas? ¿Por qué se mete la gente en el mundo de las drogas? No es nada nuevo. Es tan antiguo como el hombre. No ha habido ninguna época en la que el hombre no haya intentado huir. El libro más antiguo del mundo es el Rig Veda, y habla mucho de la droga. Esa droga se llama Soma. Desde la antigüedad todas las religiones han intentado evitar el uso de las drogas. Todos los gobiernos están en contra de las drogas y, sin embargo, han resultado más poderosas que todos los gobiernos y todas las religiones, porque nadie ha indagado en la psicología del usuario de drogas. El ser humano sufre. Vive en medio de angustias, ansiedades y frustraciones. No encuentra otra salida sino las drogas. La única forma de evitar que la gente consumiera drogas sería hacerla feliz, dichosa. Yo también estoy en contra de las drogas, por la sencilla razón de que te ayudan a olvidar tu sufrimiento un rato, pero no te preparan para luchar contra el sufrimiento y el dolor. Por el contrario, te debilitan. Pero las razones de las religiones y los gobiernos para oponerse a las drogas son completamente distintas de las mías. Quieren que la gente siga sufriendo, frustrada, porque quienes sufren no se rebelan. Se torturan en su propio ser, se destrozan. No pueden concebir una sociedad mejor, una cultura mejor, un ser humano mejor. Con ese sufrimiento, cualquiera puede caer fácilmente en manos de los sacerdotes, porque ellos les darán consuelo, les dirán. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que sufren, porque ellos entrarán en el reino de los cielos. La humanidad sufriente también está en manos de los políticos, porque la humanidad sufriente necesita esperanza, la esperanza de una sociedad sin clases en el futuro, la esperanza de una sociedad en la que no exista la pobreza, ni el hambre, ni el sufrimiento. En pocas palabras, los seres humanos pueden soportar sus sufrimientos y seguir adelante y en el horizonte se les presenta una utopía. Y hay que tener en cuenta el significado de la palabra utopía. Lo que nunca sucede. Es como el horizonte. Está tan cerca que crees que con correr un poco llegarás a donde coinciden el cielo y la tierra. Pero ya puedes correr toda tu vida que nunca llegarás a ese sitio, porque ese sitio no existe. Es una alucinación. El político vive de promesas, y el sacerdote también vive de promesas. Nadie ha repartido los resultados en los últimos 10.000 años. La razón que tienen para estar en contra de las drogas es que les destrozan el negocio. Si la gente empieza a consumir opio, hachís, LSD no les interesará el comunismo, ni qué va a pasar mañana. Les dará igual la vida después de la muerte, Dios, el paraíso. Se sentirán plenos en el momento. Mis razones son otras. También estoy en contra de las drogas, pero no porque destruyan las raíces de las religiones y los políticos, sino porque destruyen el crecimiento interior de la persona hacia la espiritualidad. Te impiden alcanzar la tierra prometida. Vives en la alucinación, cuando eres capaz de alcanzar lo real. Te dan un juguete. Pero como las drogas no van a desaparecer, yo querría que todos los gobiernos, que todos los laboratorios científicos purificasen esas drogas, para que fuesen un poco más sanas, sin efectos secundarios, algo que ya es posible. Podemos crear una droga como la que Aldous Huxley, en recuerdo del Rig Veda, de nominosoma, sin efectos secundarios, que no produce adicción, que es pura alegría, felicidad, cantar, bailar. Si no podemos lograr que todo el mundo sea un Buda Gautama, tampoco tenemos derecho a impedir que la gente al menos vislumbre, de una forma ilusoria, el estado estético en el que debió de vivir Buda Gautama. Quizás esas pequeñas experiencias empujen a algunas personas a intentar explorar un poco más. Tarde o temprano se hartarán de las drogas, porque se repetirá lo mismo, una y otra vez. Por muy bonita que sea la escena, la repetición la hace aburrida. De modo que, en primer lugar, hay que purificar las drogas, para que no tengan malas consecuencias. En segundo lugar, dejar que la gente las disfrute. Ya se aburrirán. Y entonces su único camino consistirá en buscar algún método de meditación para encontrar la dicha definitiva. El problema radica sobre todo en los más jóvenes. La diferencia generacional es el fenómeno más novedoso del mundo. Antes no existía. En épocas pasadas, los niños de 6 o 7 años empezaban a utilizar las manos, la mente, con sus padres, en sus oficios tradicionales. Cuando cumplían los 14 ya eran artesanos, trabajadores, se casaban, tenían sus responsabilidades. Al cumplir los 20 o los 24 ya tenían hijos, de modo que no existía la diferencia generacional. Cada generación se superponía a la siguiente. La diferencia generacional ha aparecido por primera vez en la historia de la humanidad, y tiene una tremenda importancia. Por primera vez, hasta los 25 o 26 años de edad, cuando acabas la universidad, no tienes ninguna responsabilidad, ni hijos, ni preocupaciones, y tienes el mundo entero ante ti para soñar. Cómo mejorarlo, cómo enriquecerlo, cómo crear una raza de genios. Esos son los años para soñar, entre los 14 y los 24, porque la sexualidad está madurando, y con la sexualidad maduran los sueños. Te reprimen la sexualidad en el colegio y en la universidad, de modo que toda la energía de la persona joven queda disponible para soñar. Se hace comunista, socialista, lo que sea. Y esa es la época en la que empieza a sentirse frustrado por el funcionamiento del mundo. La burocracia, el gobierno, los políticos, la sociedad, la religión, no le parece que pueda hacer sus sueños realidad. Sale de la universidad con un montón de ideas, y la sociedad aplastará todas y cada una de esas ideas. Al poco se olvida del nuevo ser humano y de la nueva era. Ni siquiera encuentra trabajo, no puede mantenerse. ¿Cómo pensar en esa sociedad sin clases, sin ricos ni pobres? Y entonces recurre a las drogas. Le proporcionan un alivio momentáneo, pero pronto descubre que hay que aumentar la dosis. Y tal como son ahora las drogas, destruyen el cuerpo, destruyen el cerebro, te incapacitan al cabo de poco tiempo. No puedes vivir sin drogas, y con las drogas no tienes espacio en la vida. Pero yo no digo que los más jóvenes sean responsables de todo esto, y castigarlos y meterlos en la cárcel es una completa estupidez. No son delincuentes. Son víctimas. Mi idea consiste en que habría que dividir la educación en dos partes. Una intelectual y otra práctica. El niño no empieza a ir al colegio solo para aprender las cuatro reglas, sino también para aprender a crear algo, aprender destrezas, técnicas. Debería dedicarse la mitad del tiempo a su formación intelectual, y la otra mitad a las necesidades reales de su vida. Con eso se mantendría el equilibrio. Y cuando termine la universidad, no será utópico, ni necesitará que otros le ofrezcan trabajo. Será capaz de crear cosas por sí mismo. Y con respecto a los estudiantes que sienten alguna clase de frustración, habría que cambiar las cosas desde el principio. Si se sienten frustrados, quizá no estén estudiando lo que deberían. A lo mejor a alguno de ellos le gustaría ser carpintero y tú te empeñas en que sea médico. A lo mejor quiere ser jardinero y tú te empeñas en que sea ingeniero. Se necesita una gran comprensión psicológica para encauzar a cada niño de forma que aprenda algo. Y debería ser obligatoria al menos una hora de meditación en todos los colegios, todos los institutos, todas las universidades, para que cuando te sientas frustrado o deprimido tengas un espacio interior al que puedas trasladarte y librarte inmediatamente de la depresión y la frustración. Entonces el joven no tendría que reincurrir a las drogas. La respuesta es la meditación. Pero en lugar de eso, quienes detentan el poder siguen haciendo estupideces, como prohibir y castigar. Saben que llevamos miles de años de prohibición y que no han servido para nada. Cuando se prohíbe el alcohol hay más alcohólicos, y se pone a la venta un tipo de alcohol peligroso. Millares de personas mueren envenenadas, ¿y quiénes son los responsables? Condenan a los jóvenes a años de cárcel sin comprender que si una persona se ha dado las drogas o es adicto a cierta droga lo que necesita es un tratamiento médico, no un castigo. Habría que llevarlo a un sitio donde lo cuidaran, donde pudiera aprender a meditar, e irlo separando poco a poco de las drogas para dirigirlo hacia algo mejor. En lugar de eso les echan años de cárcel. No valoran en absoluto la vida humana. Si se condena a un joven de 20 años a 10 de cárcel se desperdician sus mejores años, y sin ningún beneficio, porque resulta más fácil encontrar drogas en la cárcel que en ningún otro sitio. Tío. Los reclusos tienen gran experiencia en el uso de las drogas, y son los maestros de los recién llegados. Tras 10 años en la cárcel esa persona saldrá muy bien enseñada. La cárcel solo enseña una cosa. Nada de lo que hagas es malo a menos que te pillen. No te dejes pillar. Y hay maestros capaces de enseñarte cómo no dejarte pillar. De modo que todo esto es absurdo. Yo también estoy en contra de las drogas, pero de una forma completamente distinta. Supongo que comprendes la diferencia. Siguiente pregunta. ¿Cómo nos puede preocupar tanto nuestra felicidad cuando la humanidad se enfrenta a tantos problemas? El hambre, la pobreza, las condiciones de vida miserables, las escasas oportunidades de la mayoría de las personas para desarrollar su habilidad y su talento. En realidad, hasta que no has dejado tus propios problemas no puedes tener una perspectiva correcta para comprender los problemas del mundo. Tu propia casa está hecha un desastre, tu propio ser interior es un caos, ¿cómo vas a tener una perspectiva para comprender problemas tan extensos? Ni siquiera te comprendes a ti mismo. Empieza por ahí, porque si empiezas por otro lado no llegarás a ninguna parte. Las personas en un estado de terrible confusión mental empiezan por ayudar a los demás, y a proponer soluciones, esas personas han causado más problemas en el mundo de los que han resuelto. Esos son los que realmente crean las dificultades. Los políticos, los economistas, los llamados funcionarios, los misioneros. Ellos son los que crean las dificultades. Aún no han resuelto su consciencia interior, y siempre están dispuestos a abalanzarse sobre cualquiera para resolver sus problemas. Así es como evitan su propia realidad. No quieren enfrentarse a ella. Prefieren meterse en otras cosas, con otras personas. Con eso tienen algo que hacer, una buena distracción. Recuérdalo. Tú eres el problema del mundo. El problema eres tú, y a menos que ese problema se resuelva, hagas lo que hagas solo contribuirás a complicar aún más las cosas. En primer lugar arregla tu casa, crea en ella un cosmos, porque ahora es un caos. Hay una antigua fábula india, una historia de hace muchos años, pero de gran importancia. Érase una vez un gran rey, tan grande como estúpido, que se quejaba de que al pisar la tierra se hacía daño en los pies y ordenó que cubrieran todo el reino con cuero para protegerlos, pero el bufón de la corte se rió de la idea. Era un hombre inteligente. Dijo. La idea del rey es sencillamente ridícula. El rey se enfadó mucho y le dijo al bufón. O me das otra alternativa o morirás. El bufón dijo. Señor, corta unos trocitos de cuero y póntelos en los pies. No hay por qué cubrir toda la tierra de cuero. Sólo con cubrirse los pies basta para cubrir toda la tierra. Ese es el comienzo de la sabiduría. Desde luego que hay problemas. En eso estoy de acuerdo. Y problemas muy graves. La vida es un infierno. Ahí tenemos el sufrimiento, la pobreza, la violencia, locuras de todas clases. Es cierto. Pero insisto en que el problema surge del alma del individuo. El problema existe porque existe el caos en el individuo. El caos general no es sino una multiplicación del mismo fenómeno. Todos hemos aportado nuestro propio caos al total. El mundo no es sino una relación. Estamos relacionados los unos con los otros. Yo soy neurótico. Tú eres neurótico, y la relación se vuelve muy neurótica. No solo se dobla, sino que se multiplica. Y como todos están neuróticos, el mundo es neurótico. Hitler no apareció así como así. Lo creamos nosotros. La guerra no surge así como así. La creamos nosotros. Es nuestro pus lo que asoma. Es nuestro caos lo que causa las víctimas. El comienzo está relacionado contigo. Tú eres el problema del mundo. De modo que no evites la realidad de tu mundo interior, peor que eso es lo primero. Tal como estás ahora, no eres capaz de ver la raíz del problema, sino solo los síntomas. En primer lugar, averigua dentro de ti cuál es la raíz e intenta con todas tus fuerzas cambiarla. No es la pobreza. La raíz es la avaricia, y la pobreza la consecuencia. Si te limitas a luchar contra la pobreza no pasará nada. La raíz es la avaricia. La avaricia es lo que hay que erradicar. El problema no es la guerra, sino la agresividad individual. La guerra es simplemente la suma de la agresión de los individuos. Por muchas manifestaciones que hagáis, la guerra no cesará. A algunas personas les va ese rollo, y os las encontraréis en todas las manifestaciones. A mí me encantaban cuando era niño. No me perdía ni una, y la gente mayor de mi pueblo empezó a preocuparse. Decían. Pero si vas a todas las manifestaciones, da igual que sea de comunistas o de anticomunistas. Siempre estás allí. Yo les decía. Es que me gusta. Me da igual la ideología política. Me gusta gritar. Me gusta andar por ahí. Puedes disfrutar o no. Da lo mismo, porque las guerras continúan. Y si te fijas en los que protestan, te darás cuenta de lo agresivos que son. No verás la paz en sus rostros. Están dispuestos a pelear. Las manifestaciones en favor de la paz pueden convertirse en cualquier momento en disturbios. Son personas agresivas. Muestran su agresividad en nombre de la paz. Están dispuestos a pelear. Si detentaran el poder, si tuvieran la bomba atómica, la soltarían para cerrar la paz. Eso es lo que dicen todos los políticos, que luchan para que reine la paz. El problema no es la paz, y las manifestaciones no contribuyen a nada. El problema consiste en la agresividad interior de los individuos. Las personas no se encuentran a gusto consigo mismas, y por eso tiene que existir la guerra, porque en otro caso la gente se volvería loca. Cada década una guerra descarga a la humanidad de la neurosis. Quizás os sorprenderá saber que los psicólogos descubrieron un fenómeno muy extraño en la primera guerra mundial. Mientras duró la guerra, el número de personas que se volvieron locas fue casi nulo. No hubo suicidios, no se cometieron asesinatos y la gente incluso dejó de volverse loca. Muy extraño. ¿Y qué tiene eso que ver con la guerra? Quizá no se cometieran asesinatos porque los asesinos estaban en el ejército, pero ¿y los suicidas? Quizá también estuvieran en el ejército, pero ¿y los locos? ¿También dejó la gente de volverse loca? Lo mismo ocurrió en la segunda guerra mundial, en May or Proporción, y entonces ya se conocía el vínculo, la asociación. La humanidad va acumulando cierta cantidad de neurosis, de locura, y cada década tiene que librarse de ella. Por eso cuando hay guerra la guerra significa que la humanidad entera se ha vuelto loca, no hay necesidad de volverse loco individualmente. Todos están locos, y no tiene sentido intentarlo individualmente. Cuando una nación está asesinando a otra y hay tantos suicidios y asesinatos, ¿qué sentido tiene que se cometan a título individual? Puedes verlo por la televisión y disfrutarlo, leerlo en los periódicos y pasarlo bien. El problema no es la guerra, sino la neurosis individual. Hay que cambiar las raíces. Hace falta una transformación radical, porque las reformas ordinarias no servirán de nada. Pero quizá no lo entendáis. Hablo de la meditación pero no comprendéis la relación, ¿qué relación tiene la meditación con la guerra? Yo sí veo la relación. Vosotros no la veis. Yo lo entiendo así. Si tan siquiera el 1% de la humanidad meditara, desaparecerían las guerras. Y no hay otra manera. Hay que liberar esa cantidad de energía meditativa. Si el 1% de la humanidad, es decir, una de cada 100 personas, se pone a meditar, las cosas adquirirán un cariz completamente distinto. Disminuirá la avaricia y, naturalmente, disminuirá la pobreza. La pobreza no existe porque haya escasez. Existe porque la gente acumula, porque son avariciosos. Si vivimos en el ahora, hay suficiente. La tierra tiene suficiente para darnos, pero si hacemos planes para el futuro, si acumulamos, entonces surge el problema. Pensad qué pasaría si las aves acumulasen. Que unas cuantas serían ricas y las demás pobres. Las aves de Estados Unidos serían las más ricas y el mundo entero sufriría. Pero como no acumulan, no hay pobreza. ¿Habéis visto un pájaro pobre? Los animales del bosque, no hay ninguno pobre ni ninguno rico. Ni siquiera se ven pájaros gordos y pájaros delgados. Todos los cuervos son casi iguales. No se los puede distinguir. ¿Por qué? Porque disfrutan, no acumulan. Incluso engordar significa que estás acumulando en el cuerpo. Es una actitud mezquina. Los avaros tienen estreñimiento. Ni siquiera pueden desprenderse de los excrementos. Acumulan. Controlan incluso la defecación, acumulan incluso la porquería. Acumular es un hábito para ellos. Vivir en el momento, vivir en el presente, vivir de un amor, en amistad, el mundo sería completamente distinto. El individuo tiene que cambiar, porque el mundo no es sino un fenómeno proyectado del alma individual. Entonces se interesará por los problemas del mundo, pero su interés tendrá una dimensión diferente. Quizá no podáis comprenderlo. Hay personas que vienen a verme y me preguntan, ¿pero qué haces? Hay pobreza y hay fealdad, y tú enseñando meditación. Ya está bien. Haz algo por la pobreza. Pero no se puede hacer nada por la pobreza directamente. Hay que liberar la energía meditativa para disfrutar del momento. Entonces no habrá pobreza. El comunismo no va a eliminar la pobreza. No la ha eliminado en ninguna parte. Ha creado nuevas formas de pobreza, y peores, más peligrosas. El comunista es mucho más pobre porque también ha perdido su alma. Ha dejado de ser un individuo. Ni siquiera tiene libertad para rezar y meditar. Eso no ayuda a las personas. Las destruye. Esos son los buenos samaritanos. Hay que evitarlos. Y cuando una persona medita empieza a alcanzar la plenitud. Si es pintor, será un gran pintor. Si es poeta, de su alma brotará de repente una poesía extraordinaria. Si es cantante, cantará por primera vez lo que siempre había deseado. Cuando estás en silencio, arraigado en tu ser, centrado, tu talento empieza a funcionar automáticamente. Empiezas a funcionar como siempre había querido la existencia que funcionaras. Empiezas a funcionar como deberías haberlo hecho desde el día en que naciste, como tu destino quiere que funciones. Actúas con espontaneidad. Empiezas a hacer lo tuyo, sin importarte si te compensa o no, si te hace más respetable o no. Te hace feliz, y con eso basta. Te llena de júbilo, y eso es más que suficiente. Pero a algunas personas les gustaría dar muchos rodeos. Querrían cambiar el mundo en primer lugar, y después volver a sí mismos. Pero he de deciros que nunca volveréis a vosotros mismos si os vais tan lejos. Me han contado que había un viejo sentado cerca de Deli. Un joven que pasaba por allí en coche se detuvo y le preguntó. ¿A qué distancia está Deli? El viejo contestó. Si sigues en la misma dirección por la que vas, si sigues ese camino, está muy lejos. Tendrás que dar la vuelta a la tierra, porque te has pasado Deli hace tres metros. Si giras, no está muy lejos. Cuestión de minutos. Si inicias un viaje para cambiar el mundo entero y piensas que así vas a cambiarte a ti mismo, no lo conseguirás. No podrás volver a casa. Empieza donde estás. Formas parte de este mundo tan feo y al cambiarte a ti mismo cambiarás el mundo. ¿Qué eres tú? Formas parte de este mundo tan feo. ¿Por qué vas a intentar cambiar a tu vecino? A lo mejor no quiere, no le interesa. Si te das cuenta de que el mundo necesita un gran cambio, tú eres el mundo más próximo a ti mismo. Empieza por ahí. Siguiente pregunta. ¿Por qué estoy siempre fantaseando sobre el futuro? Todo el mundo lo hace. La mente humana como tal es una facultad para la fantasía. A menos que llegues más allá de la mente, seguirás fantaseando. La mente no puede existir en el presente. Solo puede existir en el pasado o en el futuro. No puede existir en el presente. Estar en el presente significa estar sin mente. Inténtalo. Si se da un momento de silencio en el que no cruza ningún pensamiento por tu ser, por tu consciencia, cuando la pantalla de la consciencia está completamente nítida, de repente estás en el presente. Ese es el momento, el momento real, el momento de la realidad, de la verdad. Entonces no hay ni pasado ni futuro. El tiempo se suele dividir en estos tres tiempos verbales. Pasado, presente y futuro. Esta división es errónea, carece de base científica, porque el presente no forma parte del tiempo. Solo forman parte del tiempo el pasado y el futuro. El presente va más allá del tiempo. Es la eternidad. El pasado y el futuro sí forman parte del tiempo. El pasado es lo que ya no es, y el futuro lo que aún no es. Los dos son no existenciales. El presente es aquello que es. Lo existencial no puede formar parte de lo no existencial. Nunca coinciden, nunca se entrecruzan. Y el tiempo es la mente. El pasado acumulado. En eso consiste tu mente. ¿Qué es tu mente? Analízala, indaga en ella. ¿Qué es? Simplemente la acumulación de tus experiencias pasadas. Tu mente es como un manto, como un paraguas que protege tu pasado, nada más. Si poco a poco vas sacando tu pasado de ese envoltorio, el envoltorio desaparecerá. Si el pasado es la única realidad para la mente, ¿qué puede hacer esa mente? Una posibilidad consiste en darle vueltas y más vueltas al pasado. Eso es lo que llamamos recuerdos, nostalgia. Retrocedes sin cesar, una y otra vez, a los momentos pasados, a los momentos bonitos, felices. Son muy escasos, pero te aferras a ellos. Evitas los momentos feos, tristes. Pero no lo puedes hacer continuamente, porque es inútil. Esa actividad no parece tener sentido. Por eso la mente crea una actividad significativa. En eso consiste fantasear sobre el futuro. La mente te dice. Sí, el pasado era bueno, pero se acabó. Ya no puedes hacer nada. Pero sí puedes hacer algo con el futuro porque aún no ha llegado. Por eso eliges de tus experiencias pasadas las que te gustaría repetir, y te olvidas de las tristes, las dolorosas, las que no quieres repetir en el futuro. Fantasear con el futuro no es sino modificar el pasado, un pasado más adornado, más agradable, menos doloroso, más placentero. Así funciona tu mente, y así te pierdes la realidad. La meditación sencillamente supone unos momentos en los que no funcionas con la mente, unos momentos en los que te escapas de esa mente. Te introduces en la realidad, en lo que es. Esos momentos existenciales producen tal éxtasis que en cuanto los pruebas dejas de fantasear. Seguirás fantaseando a menos que empieces a probar la meditación. A menos que te alimentes de la meditación, seguirás pasando hambre y anhelando la comida del futuro. Y sabes que el futuro no te va a traer ese alimento, porque hoy era el futuro hace un día. Ayer, hoy era el futuro, y estabas fantaseando sobre él. Ahora está aquí. ¿Qué ocurre? ¿Eres feliz? Ayer también era el futuro en cierto momento. El pasado era un cierto momento, parte del futuro, y se ha ido, como también se irá el futuro. Te estás engañando con tanto fantasear. Intenta ser más consciente y llevar tu consciencia a los hechos de la existencia. Mira esa flor concreta, no pienses en ella. Escucha esta palabra que estoy pronunciando ahora, no la palabra que voy a pronunciar. Fíjate en el aquí y el ahora. Si lo aplazas incluso un segundo, te lo perderás todo, y entonces se convertirá en una costumbre, en un hábito arraigado. Mañana también te lo perderás, y pasado mañana, porque tú seguirás igual. No solo eso. La costumbre de fantasear se fortalecerá. Anoche estuve leyendo una historia japonesa preciosa. Esos cuentos existen en todo el mundo, y son muy semejantes. Es preciosa. Escuchadla. Érase una vez un hombre llamado Benjamín, que trabajaba en una cantera. Trabajaba mucho y muchas horas, pero su sueldo era muy escaso y no se conformaba. ¿Y quién se conforma con lo que tiene? Ni siquiera los emperadores, o sea que un picapedrero, trabajaba mucho y casi por nada. Se quejaba de la dureza de su trabajo y un día exclamó, suspirando. Ojalá fuera rico y pudiera descansar en un diván con una colcha de seda. Y bajó un ángel del cielo y le dijo, eres lo que has dicho. Y estas cosas ocurren, no solo en las parábolas y los cuentos, sino en la vida real. Lo que piensas sobre ti mismo empieza a ocurrir. Creas tu mundo con tus pensamientos, creas tu mundo con tus deseos. Si insistes en algo, empieza a ocurrir. La realidad no deja de colaborar contigo. Espera el momento adecuado, al día en el que tú empieces a colaborar con ella. Y hasta entonces también colabora contigo. Y el ángel dijo, eres lo que has dicho. Y de repente era rico, y descansó en un diván con colcha de seda. Pasó por allí el rey con jinetes delante y detrás de su carruaje y con un parasol dorado para protegerse la cabeza. Cuando el hombre rico vio aquello, se enfadó porque él no tenía un parasol dorado y no se conformaba. Suspirando, dijo, ojalá fuera rey. Y el ángel volvió y le dijo, eres lo que has dicho. De repente era rey y llevaba muchos jinetes delante y detrás de su carruaje y un parasol dorado para protegerse la cabeza. El sol lanzaba rayos tan ardientes que la tierra se agostaba y se marchitaba la hierba. El rey se quejó de que el sol le abrasaba la cara, de que superaba su poder, y no se conformaba. Suspirando, dijo, ojalá fuera el sol. Volvió el ángel y le dijo, eres lo que has dicho. Se convirtió en el sol y lanzó sus rayos en todas direcciones, para derecha e izquierda, por todas partes, y agostó la hierba de la tierra y abrazó el rostro de todos los reyes que habitaban la tierra. Y de repente un anupe se interpuso entre la tierra y él, y los rayos del sol rebotaban, y se puso furioso al ver que se resistía a su poder. Se quejó de que la nube lo superase, y no se conformaba con nada. Quiso ser la nube, tan poderosa como ella, y el ángel volvió y le dijo, eres lo que has dicho. Se convirtió en nube, se colocó entre el sol y la tierra y recogió los rayos para que la hierba verdeara. La nube derramó grandes gotas de lluvia sobre la tierra, los ríos se desbordaron y las riadas se llevaron las casas por delante, destruyeron los sembrados con tanta agua. Cayó sobre una roca que no quería ceder, le lanzó chorros de agua, pero la roca no cedía, y se puso furioso porque la roca no cedía a su poder, porque el poder de tanta agua era vano, y no podía conformarse con eso. Dijo, esa roca tiene un poder que supera al mío. Ojalá fuera una roca. Llegó el ángel y lo convirtió en roca, y no se movió ni cuando brillaba el sol ni cuando caía la lluvia. Y entonces apareció un hombre con un martillo y una gubia para arrancar trozos de la roca, y la roca dijo, ¿Cómo es posible que el poder de este hombre supere al mío y me arranque trozos? Y no se conformaba. Dijo entrenamentos. Soy más débil que él. Ojalá fuera ese hombre. El ángel bajó del cielo y le dijo, Eres lo que has dicho. Y volvió a ser picapedrero, a arrancar piedras a base de mucho trabajo, y a trabajar mucho por poco dinero, y se conformó. Yo no estoy de acuerdo con el final de la historia. Solo difiero en eso. Por lo demás me parece muy bonita. No estoy de acuerdo con el final porque conozco a las personas, y sé que no se conforman así como así. La rueda ha dado la vuelta completa, en cierto sentido la historia ha llegado a su fin natural, pero las historias de la vida real no llegan a un fin natural. La rueda vuelve a girar. Por eso en la India llamamos la rueda a la vida. No para de girar, no para de repetirse. Desde mi punto de vista, a menos que el picapedrero se hubiera convertido en un Buda, su historia se habría repetido. Seguiría sin estar con Dieme. Volvería a desear un diván con su colcha de seda, y la historia volvería a repetirse. Pero si ese picapedrero hubiera estado de verdad conforme habría escapado de la rueda de la vida y de la muerte. Tendría que haberse convertido en un Buda. Eso es lo que ocurre con la mente de todos. Deseas algo, se cumple, pero cuando se cumple sigues quejándote. Hay algo que te produce descontento. Hay que comprenderlo. Si tu deseo no se cumple, te sientes frustrado. Si se cumple, también te sientes frustrado. Esa es la tristeza del deseo. Cuando se cumple, no te sientes satisfecho. Y de repente surgen muchas cosas nuevas. No se te había ocurrido que cuando fueras rey, escoltado por jinetes y con una sombrilla dorada para protegerte la cabeza, el sol podía ser tan fuerte como para abrazarte la cara. No lo habías pensado. Después soñaste con ser el sol, te convertiste en el sol, pero no se te había ocurrido pensar en la nube. Cuando aparece la nube, tú te quedas impotente. Y así continúa todo, como las olas del mar, interminables, a menos que lo comprendas y te desprendas de la rueda. La mente te dice una y otra vez. Haz esto, sé eso. Posee esto, posee lo otro, si no tienes eso, ¿cómo vas a ser feliz? Tienes que tener un palacio, y entonces serás feliz. Si se imponen condiciones a tu felicidad, nunca serás feliz. Si no puedes ser feliz tal como eres, como el pica pedrero, ya sé que trabajar cuesta m. Ucho, que se gana poco, que la vida es una lucha continua, pero si no puedes ser feliz tal como eres, a pesar de los pesares, jamás serás feliz. A menos que una persona sea feliz porque sí, sin razón alguna, a menos que esté lo bastante loca como para ser feliz sin razón alguna, esa persona no será feliz jamás. Siempre encontrarás algo que destruya tu felicidad. Siempre te faltará algo, siempre habrá alguna ausencia. Y esa ausencia volverá a ser objeto de tus fantasías. Y no se puede llegar a un estado en el que se alcance todo. Incluso si se pudiera, tú no serías feliz. Fíjate en el mecanismo de la mente. Si todo fuera alcanzable y lo lograses, de repente te aburrirías. ¿Y entonces qué? Me han contado, y creo que me puedo fiar de quien me lo ha contado, que la gente que ha llegado al cielo está aburrida. Lo sé de fuentes fidedignas. Podéis fiaros de ellas. Se pasan todo el tiempo sentados bajo los árboles que cumplen los deseos, mortalmente aburridos. Porque en cuanto dicen algo, aparece el ángel y se cumple su deseo. Entre el deseo y su cumplimiento no hay intervalo. ¿Qué quieres una mujer maravillosa, una Cleopatra? Ahí la tienes. ¿Y qué haces con una Cleopatra? ¿Qué tontería? Te aburres. En los puranas indios aparecen muchas historias de Devas que se aburrían tanto en el cielo que empezaron a sentir nostalgia de la tierra. Allí lo tenían todo. Cuando estaban en la tierra, suspiraban por estar en el cielo. Habían sido ascetas. Habían renunciado al mundo, a las relaciones, a todo, para alcanzar el cielo. Y una vez en el cielo, deseaban volver al mundo. Otra anécdota. Cuando el piloto de un avión sobrevolaba la zona de Katskis le señaló al copiloto un valle precioso. ¿Ves eso? Cuando era pequeño, pescaba ahí, en una barca. Cada vez que pasaba un avión miraba hacia arriba y me imaginaba que yo lo pilotaba. Ahora miro hacia abajo y me imagino que estoy pescando. Así ocurre siempre. Cuando no eres famoso quieres ser famoso. Te duele que la gente no te reconozca. Vas por la calle y nadie te mira, nadie te reconoce. Te sientes un don nadie. Te esfuerzas por ser famoso, y un día lo consigues. De repente no puedes ir por la calle, porque la gente no para de mirarte. No tienes libertad, prefieres quedarte recluido en tu casa. No puedes salir. Estás como en una cárcel. Te pones a pensar en aquellos días maravillosos en los que paseabas tranquilamente por la calle, como si estuvieras solo. Sientes nostalgia de esos días. Pregúntales a los famosos. En sus memorias, Voltaire, dice que cuando no era famoso, como todo el mundo, no siempre fue famoso, lo deseaba y hacía todos los esfuerzos posibles, hasta que llegó a convertirse en uno de los hombres más famosos de Francia. Su fama llegó a tal extremo que casi le resultaba peligroso salir de su casa, porque en aquella época de supersticiones se pensaba que si podías arrancar un trozo de tela de la ropa de un gran hombre te servía de protección, que tenía un enorme valor para protegerte. Era una protección contra los fantasmas, contra los accidentes y demás. De modo que cuando tenía que ir a la estación a coger un tren llevaba escolta policial, porque si no la gente le arrancaba la ropa. No solo eso. Le arrancaban incluso la piel, y volvía a casa lleno de cardenales, ensangrentado. Se hartó tanto de su fama, de no poder salir de su casa, de que la gente se abalanzara como lobo sobre él, que empezó a pedirle a Dios. Ya está bien. Ya he conocido la fama. Ya no la quiero. Estoy poco menos que muerto. Y entonces ocurrió. Llegó el ángel y dijo, de acuerdo. Y poco a poco se desvaneció su fama. Las personas cambian de opinión muy fácilmente. No tienen integridad. Al igual que la moda, las cosas cambian. Un día estás en la cima de la fama y al día siguiente la gente se ha olvidado de ti. Un día eres presidente de un país y al día siguiente un simple ciudadano. No le importas a nadie. Y así ocurrió con Voltaire, que la gente cambió de opinión, cambió el clima y la gente se olvidó de Voltaire. Cuando iba a la estación tenía la esperanza de que alguien, al menos una persona, estuviera allí para saludarlo. El único que iba a recibirlo era su perro. Cuando murió, solo acudieron cuatro personas a darle el último adiós. Más bien tres personas y su perro. Debió de morir muy triste, suspirando por la fama. ¿Qué le vamos a hacer? Así funcionan las cosas. La mente nunca te dejará ser feliz. En cualesquiera circunstancias, la mente siempre encontrará algo para que no seas feliz. Voy a decirlo de otra manera. La mente es un mecanismo destinado a crear infelicidad. Su única función consiste en crear la infelicidad. Si te libras de la mente, de repente eres feliz, sin razón alguna. La felicidad es entonces algo tan natural como respirar. No necesitas darte cuenta de que respiras. Simplemente respiras. Consciente, inconsciente, dormido o despierto, sigues respirando. La felicidad es exactamente así. La felicidad es tu naturaleza más íntima. No necesita de circunstancias externas. Simplemente está ahí, es tú. La dicha es tu estado natural, no un logro. Simplemente saliendo del mecanismo de la mente empezarás a sentirte dichoso. Por eso vemos que los locos son más felices que los llamados cuerdos. ¿Qué les ocurre a los locos? También escapan de la mente, por supuesto de una forma errónea, pero salen de ella. Un loco es quien ha caído por debajo de la mente, fuera de ella. Por eso ves a tantos locos tan felices que casi sientes envidia. Incluso fantaseas. ¿Cuándo viviré yo con esa dicha? Se condena al loco, pero él es feliz. ¿Qué le ha ocurrido a un loco? Ya no piensa en el pasado ni piensa en el futuro. Se ha escapado del tiempo y ha empezado a vivir en la eternidad. Lo mismo le ocurre al místico, porque se sitúa por encima de la mente. No os digo que os volváis locos, pero sí que existe una similitud entre el loco y el místico. Por eso los grandes místicos parecen un poco locos y los grandes locos parecen un poco místicos. Observa los ojos de un loco y te darás cuenta de su misticismo, de un brillo, de un brillo espiritual, como si tuviera una puerta interior por la que se asoma al núcleo mismo de la vida. Está relajado. Puede no tener nada, pero es feliz. No tiene deseos, ni ambiciones. No va a ninguna parte. Está simplemente ahí, disfrutando, regocijándose. Sí, los locos y los místicos tiene algo en común. Esa semejanza se debe a que ambos están fuera de la mente. El loco ha caído por debajo de ella, el místico ha llegado más allá. El místico también está loco, con un método. Su locura tiene método. El loco simplemente ha caído por debajo. No os digo que os volváis locos. Os digo que os hagáis místicos. El místico es tan feliz como el loco y tan cuerdo como el cuerdo. El místico es tan razonable, incluso más, que las llamadas personas racionales, pero tan feliz como los locos. El místico ha alcanzado la más hermosa de las síntesis. Está en armonía. Tiene todo lo que tiene un hombre razonable. Tiene ambas cosas, y es completo. Y me preguntas, ¿por qué estoy siempre fantaseando sobre el futuro? Fantaseas sobre el futuro porque en realidad no has probado el presente. Empieza a probar el presente. Encuentra momentos para deleitarte. Al mirar los árboles, sé la mirada. Al escuchar los pájaros, sé el oído que escucha. Deja que lleguen a lo más profundo de ti, que su canto se extienda por todo tu ser. Sentado en la playa, escucha el bramido de las olas, hazte uno con él, porque el bramido de las olas no tiene pasado, ni futuro. Si puedes sintonizarte con él, también serás un bramido. Abraza un árbol y relájate. Siente cómo se precipita en tu ser su forma verde. Túmbate en la arena, olvídate del mundo, comulga con la arena, con su frescor, siente cómo te saturas de ese frescor. Ve al río, nada, y deja que el río nade dentro de ti. Chapotea y conviértete en el chapoteo. Haz lo que crees que te hace disfrutar y disfrútalo plenamente. En esos momentos desaparecerán el pasado y el futuro y estarás aquí y ahora. El evangelio no está en la Biblia. El evangelio está en los ríos y en el bramido del mar y en el silencio de las estrellas. La buena nueva está escrita en todos lados. El universo entero es un mensaje. Decodifícalo, aprende su lenguaje. Su lenguaje es el aquí y el ahora. Tu lenguaje es el del pasado y el futuro. Por eso si sigues hablando el lenguaje de la mente jamás sintonizarás, jamás armonizarás con la existencia. Y si no pruebas esa armonía, ¿cómo vas a dejar de fantasear? Porque eso es tu vida. Es como si un pobre llevase una bolsa de piedras, pensando que son diamantes, rubíes y esmeraldas, y le dijeras. Tira eso. Eres tonto. No son más que piedras corrientes. No te creería. Pensaría que quieres engañarlo. Se acerrará a la bolsa, porque es lo único que tiene. Yo no le digo a ese hombre que renuncie a la bolsa. Intentaré mostrarle rubíes, esmeraldas y diamantes de verdad. Solo con entreverlos tirará la bolsa. Ni siquiera renunciará a ella, porque no hay nada a lo que renunciar. Son piedras corrientes. No se renuncia a unas piedras corrientes. Simplemente se dará cuenta de que ha estado viviendo bajo la influencia de una ilusión. Ahora ve diamantes de verdad. Sus piedras se desvanecen, desaparecen, y vaciará la bolsa inmediatamente, sin decírtelo, porque ahora tiene otra cosa que meter. Tirará las piedras porque necesita sitio. Por eso no te digo que dejes de adentrarte en el futuro, ni de retroceder al pasado. Lo que te digo es que me gustaría que tuvieras más contacto con el presente.